¿Qué se nos comparte? Comparte obviamente los temas de seguridad, ¿cierto? De asistir con el tapabocas, de al ingreso lavarnos nuestras manos, para una toma de temperatura, vamos a tener en el espacio deportivo pues un distanciamiento entre cada estudiante y digamos que otras características básicas de las que se están manejando desde la normatividad actual. Pero entonces les cuento que qué pasa con nuestra asignatura. Ah, bueno, hay un listado, si quieren ahora yo se los voy a enviar al correo electrónico, hay un Excel, hay un listado con los horarios de todas las asignaturas de todos los semestres y está ahí al frente, digamos que el lugar de encuentro y está el horario. Entonces supongamos que alguno de ustedes dice oiga, qué chévere, yo quiero de pronto volver a ver una, o sea, quiero de pronto hacer la práctica de otra materia. Ustedes pueden aplicar a hacer las prácticas en, digamos, conmigo acá en esta asignatura, pero si a usted le interesa otra, se pueden preinscribir. Entonces usted escribe un correo electrónico y de pronto una asignatura de otro, de otro profe, de otro contenido, y de pronto, ay, chévere, yo quiero volver a ver, no sé, análisis funcional, valoraciones, y de pronto va a haber una práctica en la universidad. Yo tengo ese espacio, entonces quiero ir. Así usted no la tenga inscrita en su FM3, usted se puede inscribir por un correo electrónico y asiste a la práctica de esa asignatura, si es así y si usted lo desea hacer. Esa libre decisión, pero digamos que la idea es ir convocando a los estudiantes, pero entonces que les cuento propiamente aquí en nuestro espacio de nosotros de rendimiento deportivo en fútbol, que da pues la característica de ser fútbol, de ser un deporte que necesita un espacio, y que ese espacio, hasta donde mi conocimiento me lo permite, no voy más allá, creo que la universidad no tiene una cancha de fútbol propia. Entonces, digamos que en este momento está la gestión de validar, conseguir y gestionar un espacio para que nosotros hagamos nuestra práctica. Por eso el día de hoy estamos aquí conectados, y de pronto algunos compañeros, amigos de otros semestres de pronto ya fueron a una práctica o van a ir. ¿Cuál sería la idea o el ideal? Que en el mes de noviembre, en el mes de noviembre, hayan prácticas. De pronto no de todas las asignaturas, pero que sí comencemos a asistir a algunas prácticas. Entonces yo les comparto que a partir de la otra semana el calendario de prácticas empieza la otra semana. Esta semana empezaron un par de asignaturas, temas que tienen que ver con el gimnasio, de pronto en el polideportivo, que me cuentan, algo así. Pero la próxima semana ya digamos que va a haber ya un espacio más amplio de asignaturas en práctica, en algunos sitios, ¿vale? En algunos sitios, en la Federación Colombiana de Tenis, en el Colegio Jaime Caballero, en la UNINCA, ahí en la propia sede de la universidad. Entonces digamos que yo les voy a compartir hoy a sus correos electrónicos la información con toda la programación de todas las asignaturas y digamos que algunos consejos o algunas indicaciones que nos envían desde la dirección del programa para que todos ustedes lo tengan presente y si a mí me llegan a compartir que ya hay un espacio deportivo en fútbol o que ya tenemos un espacio para hacer una práctica, pues solamente yo les voy a avisar con tiempo para podernos reunir allá en ese lugar que nos indiquen, en la hora que nos indiquen, obviamente pensaría que es este mismo espacio, muy similar para hacer nuestra práctica. Mientras tanto, mientras tanto al día de hoy y hasta que ese comunicado no sea oficial, pues nos seguiremos encontrando aquí como lo hemos venido haciendo de manera virtual en nuestra sesión, ¿vale? Entonces, esa es como la información general que es chévere poderles compartir y que seguramente si ustedes de otras asignaturas que tengan que ver con práctica o que tengan algún tipo de desarrollo práctico, pues también les van a compartir esa información. Sin embargo, entonces yo ahorita apenas terminemos la sesión, les envío un correo electrónico como con los parámetros y un Excel y en el Excel ustedes pueden ver todos los horarios y la planeación que hay hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ya mañana o pasado mañana o la otra semana, bueno, estaremos atentos a las noticias que nos indiquen, ¿listo? Eso es. Entonces, ahí mientras tanto estábamos como compartiendo esa información de interés general para todos acerca de la posibilidad y ya la apertura y dar inicio al tema de las prácticas presenciales en los deportes, obviamente, que requieren esa práctica. Habrán algunas asignaturas que digamos que por ahora no es de vital importancia generar la práctica, entonces pues muy seguramente de pronto esas no se abrirán. Y esperemos entonces, como les repito, que esta semana de pronto se llegase a dar ese asunto, ¿listo? Si no se llegase a dar, pues, tranquilos, ahí iremos charlando por el correo electrónico y yo les iré compartiendo a ustedes la información. Si de pronto llega el lunes por la noche, ¿cierto? Llegó en la próxima semana el lunes por la noche y usted de pronto ahí o yo pensaría que el lunes por la noche ya es muy tarde para avisarles, de pronto yo pensaría que el lunes por la mañana, ¿sí? De pronto ustedes entran, están ahí conectados en algún tipo de actividad, de sesión y resulta que ven el correo electrónico y yo no les he enviado información. Sea que yo se las envíe o directamente el director del programa, alguno de los dos, ¿cierto? O de la parte, digamos, que administrativa del programa. Si ustedes el lunes ya no ven ese correo, pues, aquí nos vemos, ¿listo? Estaremos aquí súper juiciosos. Si digamos durante el fin de semana, el sábado o el domingo, ustedes están ahí, de pronto actualizan en el celular el correo y ya les llega el correo, pues, bueno, ahí ya podemos comenzar a charlar, ¿sí? Ustedes me pueden escribir o yo les escribo por correo y de pronto podemos entre todos ahí organizar la información. si nos llega que vamos a hacer la práctica presencial. ¿Listo? Si no les llega el correo o algún tipo de información o yo no los contacto así oficialmente por un correo y les escribo, vea, yo mismo ya lo validé y la práctica está al día, tal, pues, el martes, obviamente, a las, no sé, nueve, a las siete de la mañana en tal lugar, por favor, llevar estos elementos, estos, si yo mismo no lo hago, sí, o desde el programa algo oficial, pues, digamos que nos seguiremos encontrando aquí, ¿listo? ¿Eso por qué? Puede pasar que de pronto alguien diga, no, pero a mí no me escribieron nada, entonces yo llegué ya dentro de ocho días allá a las siete de la mañana en la universidad y no había nadie, no, aquí seguimos en este espacio excepto que haya un comunicado oficial, ¿listo? O puede pasar lo otro, que enviemos un comunicado oficial se me ocurre a mí, este viernes, no sé, por decir, es un ejemplo, este viernes, y yo llego allá el martes a la universidad y llego solo y no llega ninguno de ustedes, no, pero es que ninguno sabíamos, no, pero pues claro, porque ahí hay un comunicado oficial y digamos que ya fue, es una desatención en el tema de consultar el correo electrónico, entonces por eso les digo, digamos que están muy pendientes entre viernes, sábado, ¿cierto? del correo electrónico para poder planearnos para dentro de ocho días, si ese correo electrónico no llega o entre ustedes de pronto si tienen un grupo de whatsapp, oiga, venga, alguno le llegó el correo, oiga, alguno le escribió el profe, no, a nadie, ¿listo? entonces aquí nos vemos, ¿vale? listo, esa era, entonces esa es como las indicaciones para que estemos pendientes sobre la posibilidad, la posibilidad, 50% sí, 50% no, que iniciemos nuestras prácticas para el mes de noviembre, y ahí pues obviamente haremos ya unos talleres muy prácticos, ya de pronto no tendremos aquí que venga, que hagamos esto, hagamos lo otro, aunque este Excel que venimos trabajando, sí, indiscutiblemente lo vamos a terminar, y al final pues usted va a tener todo un sistema de información con gráficas y números y varias cosas para que usted identifique qué es lo que ha hecho en su planeación, y luego usted ya guarda ese Excel y después usted puede ir borrando y puede ir ajustando con las personas con las que entrena o en su trabajo o en su centro de práctica, usted borra y pone allá a los deportistas y pone todo, y ya ese Excel de pronto le queda para su vida laboral y después usted lo va perfeccionando mucho más. Bueno, dicho esto, cierto, dicho esto y ya, bueno, entrando aquí en materia y pues comenzando a estar súper juiciosos en este segundo corte porque les cuento que en el primero pues nos fue muy bien a todos, entonces ustedes ya saben, felicitaciones y esa es la idea, que sigamos de esa manera, que sigamos con ese excelente rendimiento, ¿por qué? Pues al final del asunto este tema numérico también va a ser importante cuando ustedes vayan a hacer por ejemplo su maestría y les pidan la sábana de notas del pregrado y si usted tiene dos, dos con cinco, tres, tres con uno, dos con nueve, pues digamos que muy seguramente no lo van a, no le van a, ¿a qué? no le van a validar esa maestría, ¿sí? o va a tener usted problemas para, para inscribirse, pero digamos que usted mantiene este, este excelente promedio que lleva aquí pues va a ser súper, súper fácil, entonces los invito, los invito entonces a que continuemos, continuemos entonces, continuemos entonces y vayámonos entonces a ver, adelante, chévere, digamos que veamos a Brian Steven Villamil, entonces Brian va a mostrarnos ahí esas dos sesiones de entrenamiento mental que van a ser súper interesantes, me parece a mí de verlas, me parece que van a ser súper interesantes porque, pues es salirnos un poco del contexto, es salirnos un poco del contexto y ese, pues planear de otra forma y planear otro tipo de actividades que de pronto no tengamos muy, muy, muy pendientes y que sean otras intensidades, otros volúmenes o otra cosa diferente, entonces, bueno, adelante. Bueno, profe, ya presento pantalla. Listo, súper. Me avisa profe si ahí puede ver mi pantalla, por favor. Listo, ya le aviso. Listo. Listo, bueno, entonces, pues yo como mi trabajo lo tengo para el año 2022, entonces, pues ahí continúo con las fechas. Bueno, estas dos sesiones de la parte psicológica las trabajé en un microciclo de recuperación. Ah, qué interesante, vea, súper. Entonces, bueno, la capacidad que voy a trabajar es motricidad y la subcapacidad es psicomotricidad. Lo trabajo en unas zonas de entrenamiento. en la primera sesión el contenido son actividades bisopédicas. Bueno, para la activación, pues trabajo con juegos con zonas por colores y órdenes en cada zona de llegada, dado que, pues, es importante trabajar a los niños lo cognitivo de saber diferenciar lo que es derecha e izquierda y los diferentes colores. Y en fase central, ya pues, como les explicaba, circuitos con toque de platillos con colores, también circuitos pues llevando el balón y pues con objetos en las manos y trabajos de lateralidad y ubicación en espacio y tiempo. Para la fase final se hará en esta sesión realizar tareas lúdicas con objetos que encontramos en el campo. Entonces, ya sea de pronto decir, armar una torre, no sé, con las maletas que tienen, ¿sí? Entonces, ahí que el niño vaya desarrollando su cognición para ver cómo se desarrolla esa tarea. Ya para la segunda sesión trabajo a la misma capacidad y subcapacidad ya porque pues esto viene, son dos días seguidos en mi sesión de mi calendario. También se trabaja en zona 2. El contenido van a ser juegos lúdicos y juegos de rol y pues para la activación será recolectar platillos en un orden específico. O sea, digamos, los ubico en diferentes zonas y pues yo a los niños les doy listo. Primero tienen que ir a esta zona para hacerles un trabajo de concentración que recuerden bien por dónde eran los movimientos que tenían que realizar y pues juegos en equipos con tareas de órdenes. Para la fase central tome un juego que se llama pues de interpretar figuras y cosas que es entre grupo y grupo B. Entonces, digamos que ellos coge, un ejemplo, el grupo A escoge una figura que va a realizar y pues lo tienen que hacer ubicándose ellos como si fueran ellas las piezas y el otro equipo tiene que ir pensando y descubriendo cómo, qué es lo que están haciendo. Bueno, también circuitos y pasar por obstáculos ya con órdenes directas y mandos de concentración que es donde pronto se va a trabajar. Bueno, al pasar este circuito lo tienes que hacer de tal manera, al llegar acá pues tienes que hacer esta tarea es donde se va a trabajar la concentración de los chicos. Y para la fase final ejercicios de movilidad en campo con órdenes de 1 a 5 que es donde cada número de 1 a 5 va a tener un trabajo específico y ellos tienen que ir escuchando la orden del entrenador mientras van caminando y depende del número que llega tienen que realizar ese ejercicio. Y en eso pues se basaron mis dos sesiones de la capacidad psíquica. Bueno, súper, chévere, vean, vean cosas interesantes. Uno, pues la creatividad que podemos aplicar a las sesiones, ¿cierto? Dos, que podemos hacer entrenamiento mental depende de cada uno de ustedes, del observador que tenga. De pronto, sí, es otro profesor, digamos que aquí está es otro profesor. No, eso está mal porque es que yo no estoy viendo usted dónde está trabajando la concentración, dónde está trabajando la respiración, dónde, por ejemplo, usted está trabajando la capacidad de superarse, sí, el ser competitivo. Bueno, pero digamos que eso depende del observador, ¿cierto? Digamos que desde el observador de Brian, él tiene ese punto de vista es, no, venga, si yo trabajo la concentración, pero con estas edades a través de todo el desarrollo motor, de pronto no tan alta intensidad, todo el tema de atención, ¿cierto? de los colores, de organizar cosas, de hacer torres, de hacer ese tipo de figuras, pues vea lo interesante que se puede convertir este asunto y cómo podemos integrar dentro de nuestras sesiones entrenamiento mental y utilizando la creatividad. Algunos dirán, oiga, sí, qué chévere. Algunos de ustedes, por ejemplo, habrán visto que cuando llegan a los lugares de la selección Colombia y están allá los noticieros cubriendo y todo el asunto y ven que en la primera sesión están en el gimnasio en tenis con unos foam rod o con esos que son como unos rodillos en espuma y ellos están ahí haciendo masaje y entonces están un momentico en la bicicleta de spinning y luego los ven haciendo como core, como en la colchoneta. Vea, ahí hay otro tipo de entrenamiento que sirve como recuperación pero que además está también haciendo algún tipo de trabajo mental. No el trabajo mental, siempre tiene que ser dele, dele, presión, presión. No, pueden haber trabajos así en donde más bien se busque relajarse, compartir con los compañeros, estar escuchando al preparador físico. Yo voy haciendo el ejercicio digamos de automasaje pero mientras tanto voy charlando acá al lado, nos vamos conociendo, ¿cierto? Un poco de distension. Eso también vea que es interesante. Entonces, Brian, súper, súper bien y vea cómo vamos involucrando las sesiones. Chévere, mil gracias. Ahora vamos entonces a escuchar aquí a este también súper entrenador que se llama Ángel Andrés de la Cruz. Aquí todos mejor dicho. Yo estoy seguro que el próximo año sí, que seguramente seguiremos muy bien este camino y ya los veré a ustedes allá es como PFS acá. PFS tal, PFS tal y uno, uy, Ángel, Brian, vea, Nicolás, Néstor, Fabián, uf, bueno, qué chévere, vea, súper. Adelante. Vale, profesor, bueno, entonces en estas sesiones ya le maestro un momento. Listo, en estas sesiones yo la tomé como un microciclo de recuperación y pues también trabajé la mano en esa parte de la motricidad y psicomotricidad. como tal el contenido que yo quise trabajar en la primera sesión fue de juegos lúdicos y afrontar problemas básicos y en la segunda fue juegos funcionales con la coordinación motriz como tal, cositas muy básicas. En la fase inicial de activación pues digamos que eran como jueguitos pues como lo había mencionado anteriormente juegos lúdicos donde son juegos de la lleva, congelados normal o bajo tierra o con la utilización de petos. Eso para la fase inicial de la primera sesión para la segunda para la fase central tuve en cuenta juegos en grupo con igual de niños con, sí, digamos si hay 10 niños pues 5 y 5 a eso me refería. Con igual de niños con una forma competitiva donde requiere un apoyo del grupo completo. Es decir que el ejercicio o el juego lúdico que esté haciendo la idea es que todos participen y no que uno se me quede por fuera porque para mí es muy fundamental esa parte psicológica de la confianza del niño. Bueno, otra parte también fue torre de zapatos o puede ser con platillos en dado caso de que no se los quieran quitar donde el grupo lo defienda uy me quedó mal escrito ahí, bueno, en donde el grupo lo defienda y el otro intente tumbar la torre como tal. Ya para la parte del enfriamiento final es caminar por el campo y el docente o el entrenador realiza preguntas sobre cómo se sienten qué les gustan las sesiones anteriores es decir las de antes de esta sesión como tal y qué no les gusta y preguntitas así variadas mirando para que sea como tal una reflexión entre comillas. Ya para esa segunda sesión pues como lo he mencionado fueron juegos funcionales y coordinación motriz entonces digamos que para esos juegos funcionales en la activación inicial pues ahí encontramos como gatear, correr, saltar rodar dependiendo de lo que está dependiendo el entrenador en este caso pues entre ellos caminarán por el campo y se les pedirá que tomen roles de diferentes animales donde ahí pues ahí se encuentra correr perdón gatear, correr, saltar y demás. Para la fase central ya pues fueron varios jueguitos que sería armar una figura humana en grupos sería acostados en el pasto por eso podría decir hacer una torre con zapatos la más alta gana el juego del sordo muy ciego bueno es un jueguito donde el ¿cómo es que era? Ah ya recordé el mudo el entrenador les da unas indicaciones ¿sí? el mudo intenta decirle al sordo cómo es que tiene que hacer el ciego en el siguiente ejercicio entonces por ejemplo les dice tienen que ir y pararse en la línea de meta ¿sí? entonces el mudo tiene que buscar la forma de decirle al sordo sin hablar cómo es que tiene que hacer el ciego para irse hasta allá y el sordo tiene que analizar las indicaciones al ciego entonces ahí es un trabajo muy grupal donde todos participan y el último juego fue competiciones en grupo donde todos participen amarrados los pies ojos vendados el gusano digamos que es todos como en el piso como si estuvieran haciendo carreta pero digamos que entre todos es más o menos algo así y ya para la fase el aislamiento final es caminar haciendo ruidos de automóviles animales u otros objetos y quedan congelados cuando el entrenador lo indica haciéndola digamos que una pose muy la mejor pose que crean ellos que crean que es la mejor super vamos a ver algo aquí interesante pónganle cuidado lo interesante del tema y yo sé que de pronto aquí nos vamos a ubicar un poco más y de pronto en algunas otras asignaturas no habíamos visto eso pónganle cuidado ángel va a irse a la hoja del plan gráfico vea que esta sesión vea que esta sesión es en julio va a pararse la primera semana de julio donde está la primera semana de julio es la columna z eso dele clic en la columna ahí déjenlo señalado vean el plan gráfico lo interesante que es vean que ángel tiene una x en ritmo tiene una x en motricidad cierto tiene una x en diferenciación y en reacción entonces vea que tiene digamos que cuatro capacidades dentro de lo motriz a desarrollar en ese esa semana de recuperación desde lo motriz vea lo interesante ahora veamos la siguiente x que tiene flexibilidad sigue siendo muy interesante porque tiene la motricidad con la capacidad de movilidad o de elasticidad flexibilidad dentro de la recuperación wow super chévere ahora veamos que más abajo tiene algún trabajito de velocidad ah no pero es que eso está mal porque resulta que si es un micro ciclo de recuperación porque atrás velocidad bueno no no pasa nada porque pronto la velocidad digamos que puede tener diferentes abordajes entonces pues bueno chévere vea y para finalizar vean que abajo dice la última x dice psicológico entonces aquí ya nosotros comenzamos a sin necesidad de ver la sesión a decir ah bueno las sesiones van a ser de recuperación y van a tener un alto contenido motriz cierto un alto contenido motriz van a tener cierto contenido de flexibilidad de pronto algunos trabajos puntuales de velocidad pero no de pronto necesariamente tienen que ser sprint de 50 metros no algo de velocidad pero iba a tener también un entrenamiento o una descarga por ejemplo psicológica cierto un momento en el que venga vamos a recuperar tanto nuestro organismo como nuestra cabeza si vemos eso entonces vea para todos lo chévere que es llevar el plan gráfico y que aquí yo ya entiendo que se va a hacer en ese micro ciclo y ya entiendo que se va a hacer incluso en ese en esa en esa fecha que se puede hacer incluso en ese mes porque vea que después de este micro ciclo yo puedo decir ay vea que después puede venir ya ya de pronto el aumento a través de la intensidad o puede venir bueno un viaje no sé ahora miremos la sesión ya vimos que los contenidos en el en el en el plan gráfico están ahora en la sesión vemos juegos cierto vemos juegos de torre de zapatos juegos de platillos donde de pronto tienen cierta intensidad porque van a defender las torres vemos juegos de atención y concentración como el sordo mudo ciego vemos armar figuras humanas entonces vemos si ven que hay muchos juegos lúdicos muchos juegos de pronto de resolver problemas en donde bueno aquí tengo dos grupos y gana el grupo que haga la torre más grande entonces ahí ya estoy generando competitividad cierto entonces ya el otro grupo así traiga zapatos va a quitarle los zapatos a los papás o vaya a traiga de los morrales o bueno no sé sí y entonces uno comienza a dar competitividad ahí y está haciendo también una descarga al final vea que por ejemplo el tema del caminar en el campo yo conozco un par de entrenadores de fútbol profesional que al final de este tipo de sesiones ellos les dicen que se descalcen se quiten los guayos y las medias y sientan el pasto o en su efecto hay sesiones completas en donde se utilizan de este tipo no de intensidad así en donde se hace el trabajo es sin guayos y sin medias cierto para seguir estimulando ese tema del campo del juego sienta el césped sienta muchas cosas entonces digamos que entrenadores que hacen eso y solamente están pantalones y camiseta entonces y este tipo de actividades se hacen en equipo profesional también se los puedo decir porque estaba ahí y se hacen así entonces vea ahí es donde usted comienza a entender y comienza a mirar oiga pero es que a mí siempre me han enseñado que en el plan gráfico si yo colocaba volúmenes y así un poco de cosas y así unas fórmulas que al final de pronto yo lo volví a leer y me volví a perder donde estaba vea aquí lo sencillo que es es simple ir marcando ese microciclo voy a tener eso y cuando venimos aquí a la sesión si ve que aplica perfectamente aplica muy pero muy bien y nos damos cuenta también aquí Ángel un favor vayámonos más hacia la izquierda hacia el inicio de la hoja ahí dice zona de entrenamiento 2 zona 1 vea vea que automáticamente aquí con este sistema de entrenamiento que usted está aprendiendo en esta sesión la carga se le ondula solo sola usted no tiene que estar pensando no es que la carga me quedó alcatá me quedó bajita no porque vea que viene de un microciclo de carga cierto vea ese último microciclo de carga que dice que trabajó la fuerza fuerza resistencia estaba en intensidad 4 y ya automáticamente cuando puso el microciclo de recuperación la intensidad le bajó sola que quiere decir que ya onduló solo entonces esto después lo vamos a ver en gráficas en nuestras últimas sesiones vamos a comenzar a construir estas gráficas y usted ya se va a dar cuenta que este tema no es del otro mundo si usted va asignando eso tiene su plan gráfico y ya la carga se va ondulando sola usted se concentra es hacer unas muy buenas sesiones y muy articuladas ángel super excelente Brian Brian chévere para que Brian chévere para que veamos aquí como pudimos hacer ese plan gráfico y comiences a trabajarlo Brian ahí también en el plan gráfico listo a incluirle pronto la parte que voy a tenerlo yo también tengo las X en mi plan gráfico ah no entonces discúlpeme pero por favor disculpas que de pronto no caí en cuenta y bueno eso es entonces vean que ya vamos todos súper alineados excelente bueno ahora vamos a escuchar a Fabián vamos a escuchar a Fabián y vamos aquí a aprender todos de nuestros compañeros y vean los excelentes trabajos que ustedes tienen si ustedes lograrán aplicar después esta herramienta tenerla ahí dentro de sus archivos personales ustedes pues simplemente ya la tiene hecha simplemente borra le cambia el nombre del club algo así planifica un poquito hace las sesiones y va haciendo sus microciclos de pronto el fin de semana o los viernes se sienta hace el microciclo de la otra semana vean ahí ya tiene todo ahí ya tiene una herramienta de trabajo súper chévere entonces Fabián adelante bueno profe muy buenos días buenos días bueno lo que yo hice pues en la parte hice más mi parte psicológica es como más en la parte de juegos en la parte de pues velocidad y coordinación entonces mis dos sesiones fueron pues de capacidad motriz en su capacidad el primero fue tiempo y espacio en zona fue cinco que después microciclo de choque y en contenido fue fuerza de velocidad entonces pues yo yo siempre inicio con un rondo en donde pues el primero el objetivo es primera intención entonces siempre primera intención primera intención y pues cambiar de variantes en la fase central iniciamos con con un juego de agilidad mental y velocidad que colocamos nueve platos al frente que tienen que hacer los jugadores ir y colocar el peto en el en el cono para pues así hacer como una línea como un triqui y pues pues el objetivo es que los otros jugadores no se dejen tampoco hacer ese ese triqui en el otro es pues comenzamos donde hay y colocamos dos dos conos y y y y cada jugador tiene que hacerse eh tiene que hacerse atrás entonces el compañero le tira el balón hacia arriba y el jugador tiene con tiene que o sea tener agilidad y pues concentración porque no sabe en qué lado le va a tirar el balón el compañero entonces que tiene que hacer antes de que caiga el balón pegarle entonces el compañero está atrás le bota el balón hacia adelante y el compañero tiene que ver y pegarle el balón eh otro pues a mí siempre me ha gustado siempre en los juegos de enfriamiento es un partido fútbol entonces pues terminan pues con un partido eh y pues el objetivo es que cambie dirección y pues que pasen la mitad pues todos que pasen la mitad el otro es pues eh pues que a mí mismo capacidad motriz eh subcapacidad reacción y pues en zona de entrenamiento este si es suave porque es dos y suele recuperación pues coordinación y desplazamiento entonces iniciamos con un dominio de valor en donde el compañero pues pasa el balón sin dejarlo caer entonces pues el objetivo es hacer pues trayecto caminar pero pasándose el balón con el compañero eh otro ejercicio es eh comenzamos con pues con un triángulo donde colocamos tres platos tres conos perdón y en cada cono se 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 posiciona un jugador el objetivo es que el jugador eh pase el valor ahí coloque pues desde la izquierda entonces comenzan desde la izquierda van tocando el balón y se van desplazando donde está ese plato entonces así sucesivamente pasándose el balón eh otro ejercicio es pues coloque colocamos dos conos adelante eh cinco metros adelante del cono pues que colocamos y otros dos conos atrás entonces el objetivo es que el jugador eh toque el balón y pues se desplace de la vuelta al cono y se devuelva pues a donde el jugador a donde el compañero y pues terminamos con con un fútbol en donde pues el objetivo es que hagan primero diez toques entre todos con portero y todo y después hagan un cambio de dirección y que solo el gol valga pues eh con cabeza listo bueno entonces veamos aquí que tenemos otro observador o otro punto de vista por ejemplo otro punto de vista cual puede ser que aquí incluimos a una intensidad alta un entrenamiento que también incluye los desafíos ¿no? los desafíos entonces que digamos vemos ahí esa capacidad de competitividad desarrollarse y también podemos digamos que desde desde estas sesiones tener alternativas de otro tipo de ejercicios como que las las que hemos visto con nuestros compañeros anteriores o tener alternativas que incluso ahí también desarrollando propiamente las habilidades del juego y siguiendo con ese tema de pronto un poco técnico táctico pero con algún tipo de tareas o actividades que permitan también ese desarrollo entonces vea que aquí dígame quién de ustedes tiene la absoluta razón no es que yo sé más que el otro no vea es depende del observador y como yo aplique mi conocimiento y lo que estoy viendo entonces vea que aquí lo chévere de este grupo es que tenemos diversidad ¿no? entonces tenemos desde lo desde lo desde lo motriz desde la combinación de lo motriz con el entrenamiento mental y la flexibilidad la elasticidad tenemos aquí ya otra otra propuesta que sigue súper orientada al trabajo técnico táctico pero que ya lo trabajas por tipo desafíos tipo retos entonces súper vea excelente si ven cada uno tiene su perspectiva que quién es mejor que quién no aquí no estamos haciendo eso aquí estamos buscando que usted aprenda y que luego lo lleve a la práctica y que esto que usted está desarrollando lo tenga ahí súper presente y aprenda a planificar tomando muchas alternativas entonces súper excelente muy bien Fabián mil y mil gracias súper excelente muy bien muchas gracias profe bueno súper ahora vámonos con Néstor adelante Néstor listo profe ya y entonces terminaría Nicolás ya si se no todavía no creo que ya sí listo buenos días profesor compañeros pues el entrenamiento mental que yo hice más o menos fue casi todas las sesiones que tengo son en periodo en micro ciclo competitivo y casi todas son de concentración y tensión excepto las últimas que son de fuerza donde pues trabajé ejercicios de stressing con ejercicios propietarios entonces stressing es como la relajación de los muslos intervenidos en la primera sesión que es el 2 de octubre tiramientos del tren inferior y al terminar estos pues ejercicios propios efectivos como en pareja se pueden hacer que estén de pie uno que le suba la pierna más o menos hasta el pecho a otro compañero y a la cuenta de tres soltar dos y que él se mantenga en pie otros ejercicios de estos pueden ser como igual de pie que suban la rodilla derecha al pecho y con la mano izquierda intenten tocar el tobillo izquierdo sin caer con variantes igual y en la sesión del 4 de octubre pues hizo investigamientos de stretching más que todo general y ya en la última del 6 de octubre igual pero stretching más ejercicios propios efectivos que yo las hice casi todas que un profesor que me ayudó quien le ayudó el profesor de prácticas mi tutor de prácticas bueno chévere super quien es el tutor césar hernández el pf del club donde hago las prácticas pero no es de aquí de la universidad no pero bueno listo entonces ya eso es sí pues de hecho el domingo hicimos un ejercicio en el club de entrenamiento militar y en qué club es néstor la ispolis listo super listo ya sé quién es y que le dijo nada como ejercicio de concentración y si trabajo por pues tarde así efectivos con con este más que todo bueno chévere vea entonces aquí tenemos chévere chévere conocer un poco eso sí néstor chévere chévere conocer entonces eso y vea conocer otro tipo también de opiniones de pronto y un pdf cierto y un pdf un preparador físico y vea qué interesante la propuesta me parece súper interesante néstor qué chévere porque néstor decidió agregar una columna en donde involucre ciertos ciertos aspectos dentro de todas las sesiones néstor sabes que sería interesante ahora que estoy viendo aquí la pantalla sería súper interesante que néstor de pronto piense y si alguno lo quiere hacer pues vale o está vea está súper válido néstor chévere interesante poder pensar y para todos de pronto poner ahí en en esa columna de pronto no tanto el tema como de como el primero que dice enfriamiento por parejas velocidad reacción más concentración sino de pronto más bien no colocar tanto como la o sea este tema de enfriamiento por parejas ponerlo de pronto en la fase de enfriamiento cierto en donde al final podría ser eso enfriamiento por parejas y más bien aquí para colocar como palabras clave o temas no sé se me ocurre a mí por ejemplo ahí arriba colocar velocidad reacción más concentración entonces ese sería un tema que después en otra sesión se pueda repetir cierto por ejemplo en donde el tercero en donde dice propriocepción trabajo de concentración de coordinación más propriocepción colocarle solamente por ejemplo propriocepción más coordinación o sea palabras cierto palabras clave y después ese de pronto allá más adelante lo copiemos y lo peguemos porque lo vamos a repetir en otra sesión por ejemplo este esquiva platillos más conducción de balón y remate aquí podría ser más bien otra vez como esquiva platillos puede ser otra vez como coordinación más tal cosa este concentración y atención dejarlo así concentración y atención y tratar de como sacar no sé unas 5 6 7 como temas generales a trabajar en ese entrenamiento mental y después los vamos a graficar ¿para qué? para por ejemplo graficar esos 5 6 7 frases y mirar cuántas veces se repiten entonces por ejemplo podemos ver que la velocidad reacción la hicimos por ejemplo en el año 12 sesiones por ejemplo luego lo que es concentración y atención lo hicimos 16 sesiones o hicimos por ejemplo así del 100% de los entrenamientos el 40% hicimos concentración y atención el 20% hicimos por ejemplo stretching y relajación o por ejemplo en stretching podríamos colocar stretching respiración ¿cierto? eso fue el 20% hubo un 10% que hicimos por ejemplo velocidad de reacción ¿cierto? hicimos un 5% por ejemplo de coordinación espacio-tiempo y eso nos da el 100% de nuestra temporada y entonces nosotros podemos decir ah vea que hicimos más un por ejemplo un tipo de entrenamiento de de coordinación percepción y no hicimos tanto relajación entonces para el próximo ciclo de entrenamiento vamos a aumentar el de relajación porque vimos que los deportistas cuando antes de competencia estaban muy estresados y notamos que en competencia se ponían nerviosos estaban como sudando se comían las uñas y yo los metía cuando hacía el cambio los metía a jugar se veían un poco nerviosos y luego soltaban pero digamos que llegaban muy nerviosos a la competencia puede ser entonces vea que en esta en conclusión en esta columna me parecería interesante no dejar tanto texto sino que sumerse y comience a clasificar temas entonces cuáles son de por ejemplo concentración más propriocepción y solamente le pone esas dos palabras y los copia y los pega cuáles son los de stretching y respiración estos y los copia y les pega vale entonces Néstor aquí la invitación sigue siendo es a no escribir tanto digamos aquí en este aspecto de esta columna para que después lo grafiquemos y me parece que va a ser súper interesante Néstor va a ser súper chévere esta información y después Néstor puede comenzar a tomar decisiones con otro preparador físico y decir venga aquí tenemos esto muy hacia este lado metámosle más esto y entre la gráfica le va a ir mostrando que está trabajando más y que está trabajando menos listo ¿sí? ¿bien? sí señor listo Néstor chévere súper importante en el plan gráfico comenzar a hacerlo como lo hemos venido desarrollando listo ya eliminar estas digamos que toda esta combinación donde dice 30% donde está así todo eso combinado y más bien ya comenzar como a colocar simplemente las X como lo hemos visto no necesariamente tiene que ser absolutamente todo el año no de pronto en las sesiones que su merced tiene ahí colocarlas y las otras de pronto las vamos dejando en blanco ¿sí? para que de pronto no sea un trabajo como tan arduo pero chévere en el plan gráfico ir de pronto ya quitando esos digamos ese cuadro grande que hicimos al comienzo del 30% quitarlo ponerlo solamente arriba como encabezado y ya después como en este tipo de sesiones en estas fechas puede ser por ejemplo en vea ahí está en septiembre por ejemplo en septiembre colocar ahí que se va a hacer super excelente excelente y me que chévere Néstor haberse salido un poco como de como de pronto de la zona en la que yo lo encasille y decir no yo quiero hacer la columna me parece super felicitaciones y para la columna que chévere entonces podamos poner solamente como frasecitas vale y que esas frases de pronto si su merced va a hacer una sesión y esa misma la va a aplicar en la quinta sesión pues lo copia y lo pega no hay problema y tenerlo solamente como frases y después lo vamos a graficar porque va a ser un trabajo super interesante listo super mil y mil gracias bueno y adelante a cerrar con broche de oro a cerrar mejor dicho super bien Nicolás que chévere super felicitaciones a todos para todos para todos unas excelentes actividades unas excelentes actividades esperamos que les esté pues funcionando esto en sus centros de práctica adelante ya pueden ver mi pantalla listo Nicolás super bien bueno yo en ya que en el trabajo mental lo hace digamos como capacidad mental digamos yo lo tome más a modo de mejora su capacidad mental donde el microciclo lo encontramos en mi plan gráfico en recuperación en el microciclo de recuperación listo super mi digamos mis sesiones fueron basadas ya más en juegos donde podamos realizar o que los jugadores sean protagonistas de la mayoría de juegos digamos intenté mejorarla con juegos de confianza que mejore la confianza del equipo con juegos como veo con mis manos caigo en tus brazos el paseo lunar para qué en esta sesión la planifiqué en la cuarta semana de mi de mi plan gráfico entonces la finalidad es es ya tenemos ya yo como entrenador en mis deportistas ya se conoce el plantel y todo ya poder entrelazar y que se cree como una unión digamos ya también con lo que pelea de gallos esto lo hacen dividiendo siempre dos equipos siempre realizando equipos por qué porque cuando se viene equipo de SEAT en los niños es muy característico que estos apoyen o o se sientan identificados en la competitividad para la finalidad con la finalidad que de 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 trabajo mental en de competitivo también juego de puntería uno versus uno es característico hacer un partido ya que esta decisión me hace más para para la unión del equipo entonces siempre un partido es importante y más en los niños es muy importante realizarle el juego y al finalizar ya en mi estiramiento perdón lo caracterice como lo que decía el profe quitarse los guayos y medias caminar sobre el terreno de juego y dar esta o preguntar sobre por qué juegan fútbol y en que piensan convertirse para que de trabajo mental es importante en los como creo yo es importante en los deportistas que sientan el terreno como decía el profesor anteriormente y bueno ya mi segunda la coloqué es está digamos en los investigos colocándolo como digamos ya cuando voy a iniciar mi parte competitiva la fase de competición acá digamos ya lo coloqué más hablar con los jugadores hablar con mi plantel digamos con lo que charlar con los jugadores y padres es importante siempre también protagonizar el padre ya que creo yo que que al niño es importante que el padre sea protagonista también de su propio de su propio juego digamos digamos ya en la parte central coloqué con un día trabajar yoga ejercicios de yoga con su charla motivacional con los objetivos que se van a plantear en la competencia desarrollar en una parte silenciosa donde digamos así como dice el deportista se puede encontrar en sí mismo y uno en ese sentido y ya también como para enfriar o como parte final contextualizar esa disciplina y estos objetivos que uno como entrenador tiene en sus deportistas y ya Nicolás una pregunta señor ¿cómo le pareció el ejercicio? este ejercicio de planificar por ejemplo quisiera preguntarle a su merced sobre cuéntenos o sea así en 30 segundos o menos en 10 segundos no sé por ejemplo que chévere por ejemplo que es ese veo con mis manos bueno este es un ejercicio digamos con los ojos blindados y colocar a que digamos en parejas un compañero le ayude o le dé indicaciones a su compañero valga la redundancia sí y van por ejemplo caminando por algún tipo de obstáculos o algo así sí digamos ya uno le digamos ya uno da el planteamiento de la sesión o del ejercicio digamos que vayan a esta a este punto en gasteando se puede decir digamos entonces ya ya arriba las indicaciones de él que no se estrellen que no se caigan digamos listo perfecto súper bueno excelente qué chévere Nicolás qué chévere porque invitarlos a todos y felicitaciones a todos porque vea que tenemos tenemos por ejemplo aquí una sesión de yoga relajación cierto pero tenemos también una sesión en donde digamos que se busca mucho unir el equipo unir equipo por ejemplo este tema de que yo con los ojos vendados y otro me guíe de pronto para algunos esos ejercicios pueden ser complicadísimos y pueden ser hasta hasta despiertan temores ustedes de pronto no sé si lo han vivido o han trabajado con grupos así que de pronto hay alguien que le tiene miedo como que a esa sensación de que no ver y de pronto entra en shock entonces vea que ese tema también es súper interesante y vea lo lo interesante también de cómo podemos llevar la sesión en diferente orden y vuelvo insisto no es que usted está mal es que usted no sabe no ojo eso no cada uno de ustedes vea cómo aplica el conocimiento de chévere por ejemplo la fase de activación o de calentamiento puede ser este tipo de ejercicios crear lazos cierto crear confianza para que luego los llevemos por ejemplo a unos ejercicios como está aquí que Nicolás lo plantea luego de unos duelos y entonces ya hay una confianza cierto él ya me guió si yo lo guía él entonces en el juego también ahora comencemos a compartir y a unir nuestros objetivos y a crear esa sinergia cierto esa unidad de equipo y también de pronto esa sesión final de relajarse pausar cierto integrar a los padres de familia siempre en este momento y padres o demás yo por ejemplo alguna vez vi algunas vi una sesión de un equipo profesional en donde integraron al cuerpo de staff que estaba ahí entonces por ejemplo integraron a utileros integraron a fisio integraron a médicos integraron a preparadores físicos y preparadores de arqueros entonces claro eso fue una sorpresa usted imagínese llega el equipo profesional y todos con su guayet y se cambiaron y ta 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 y de repente le dijeron al red o sea el director técnico y preparador físico comenzaron bueno ¿dónde están los fisios? y claro todos llegaron ahí y el community manager estaba con él con su cámara no no venga hermano quita esa cámara quita esa cámara no no es que estoy en G no 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 importa hágale hágale venga para acá y comenzaron a integrar al equipo a integrar entonces integraron los dos fisios y los utileros allá pues ellos pues obviamente allá arreglando tú las citó no fresco hermano espere pare pare venga venga para acá y entonces integraron todo el equipo incluso vea ese integraron al vigilante que estaba ahí venga hermano no no pero es que es mi trabajo fresco que nosotros respondemos fresco eso ya ya cerrado venga no pero es que me van a molestar fresco que nosotros hablamos si quiere con su supervisor todo venga son 10 minutos obviamente pues no fue una sesión de 2 horas no pero vea que los 10 minutos los integraron y entonces digamos que todos vamos a sentar vamos a estirar un poco luego de eso oiga venga vamos a hacer un jueguito en parejas entonces por ejemplo no puedo decir el nombre pero digamos que el delantero que en ese momento pues estaba muy de figura todo le tocó por ejemplo con le tocó con el utilero y entonces no venga que con un juego de pelotas y entonces que pase me la dice estaban riendo y allá entonces la médica ella sí toda super play viejo y pues ella no ella sí y bueno entonces allá también estaba no que con las pelotitas de tenis y esto y entonces fue un momento en el que se distrajeron todos y unieron el equipo porque el equipo no solamente son los 11 los 15 los 22 que están ahí sino ellos abrieron su espacio e integraron a toda la gente que saben que les ayuda que les sirve que llegan antes les preparan muchas cosas que están pendientes de ellos y fueron 10 minutos yo me acuerdo que fueron entre 10 y 15 minutos como de risas de chévere oiga super de ver que el jugador de fútbol pues también es ser humano él también se ríe él también siente él estaba ahí con pelotas y también se equivocaban y también se le burlaban él también por ahí molestaba y chanceaba y demás y salió un poco de ese contexto y luego de eso iniciaron la práctica hicieron ya una práctica al final todo el asunto entonces eso creó una atmósfera creó un ambiente muy chévere dentro del equipo de trabajo que estaba ese día ahí porque creó o sea rompió como esos lazos de que yo a él no le puedo hablar él es intocable cierto él de pronto ahorita está como figura a nivel del fútbol colombiano entonces pues él levita y yo estoy debajo él es más y yo soy menos y eso se rompió ese día y fue súper chévere porque vimos como entre los jugadores a veces había mucha cohesión pero también por ejemplo les cuento después el utilero ya usted lo veía y el hombre le metía más la ficha o sea se apasionó más por su trabajo de ver que él podía que fue integrado ahí que ellos no eran invisibles que ellos no eran ahí cosas cositas allá que están allá y que ellos están allá y que ellos son los que nos sirven a nosotros no es romper también como esa división social y decir hey venga y eso ayuda mucho entonces por ejemplo qué chévere aquí el tema que nos presenta por qué y los papás ustedes saben los que los que han trabajado hacen práctica eso de más en las escuelas de formación saben que los papás es un tema súper complicado ¿no? a veces el papá sabe más que usted y eso que usted está aquí preparándose lleva años estudiando este tema y el papá sabe más no sé si a algún de ustedes les ha pasado todos saben más que usted todos los papás saben más que usted entonces de pronto hacer algún tipo de sesión en donde venga yo lo hice varias veces en unos torneos nacionales en donde íbamos a la final y en la final digamos en Cali y les dije bueno y teníamos ahí una 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 alegación de papás que nos decían acompañando y hey venga pero es que y con esa lata y con esa lora y detrás en todos los partidos que no que venga y que no sé qué entonces antes de la final nosotros en la mañana nos levantamos muy temprano y todo el mundo en pantalón y camiseta y tenis y nos fuimos con jugadores allá un espacio aparte pero los integramos a ellos y estiramos un poco hicimos unos ejercicios así como algunos de ustedes plantearon un poco motrices y el papá también allá estuvo pendiente y todo y venga quitemos un poco esa atmósfera de choque sí de no venga aquí estamos todos en equipo y ustedes papás también son un equipo súper importante pero desde su rol y respetando mi rol como entrenador cierto desde su rol allá con su hijo y usted en él en animando y arengando y demás pero yo también tengo un rol y entonces hay uno rompe ese tema y qué interesante esto bueno para todos súper felicitaciones ey oiga venga a ustedes dan ganas es como de no hacerles el último parcial sí o no con estos súper trabajos eso no hagamos el último parcial exentos todos sí o no eso sería lo mejor pero bueno busquemos estrategias y busquemos alternativas y yo creo que si seguimos así por este camino vamos muy bien yo sí les voy a plantear de pronto antes del parcial final algunas alternativas si les parece sí para también pegar un poquito ahí de motivación hacia ustedes y también generar algún tipo de recompensa por ese esfuerzo porque todo esto me parece espectacular y recordemos entonces recordemos para terminar recordemos que debemos ir alineando el plan gráfico entonces el plan gráfico ya cada uno de ustedes pues lo irá adaptando ya le va de pronto poniendo las cuadrículas y entonces yo en estas X voy haciéndolo así para que todo vaya quedando como muy igual entre el plan gráfico lo que se trabaja ese día más la sesión listo super como vamos bien o no oiga vengan una pregunta hay que hacerles una pregunta como vamos hasta acá bien les ha parecido bien chévere como vamos integrando muchos temas sobre el fútbol y si funciona les ha ayudado o esto definitivamente ustedes creen que están descontextualizados algunos frescos no profe pues realmente si bien o sea digamos de como se una cosa conlleva a la otra tanto del plan gráfico como en las sesiones como van de la mano y pues es algo interesante porque nosotros digamos por mi parte ya hemos visto lo que era un macrociclo pero no lo habíamos visto de esta manera pues también es un poco digamos así por decirlo así lúdica entonces es un poco más sencilla si a mi me pasó lo mismo créanme ustedes y yo somos colegas y yo me acuerdo cuando me enseñaron esto eso era Delia Bompad Delia Bergonjansky eso era haga eso que habían días que a mi no me gustaba ni hacer eso la verdad no me gustaba ni hacerlo pero ya después uno sale al campo laboral y comienza como a indagar a mirar y pues yo considero que también hacer las cosas entendibles y fáciles es también venderse un poco más fácil alguna vez me pasó que tuve que hacer unas entrevistas a unos preparadores físicos para ascenderlos al equipo profesional y pues obviamente dentro de la entrevista cierto había que pues probar el conocimiento y entonces imagínense que les dijimos a estos a estos a estos a estos preparadores físicos venga tiene una hora vea aquí hay tres computadores pusimos tres computadores hágale haga una planeación fresco siéntese ahí y pusimos musiquita y todo para que no se sintieran tan estresados de si pues uno se siente estresado en una entrevista y nosotros mientras tanto íbamos trabajando en otras cosas ahí en una sala de juntas y ya cuando listo gracias super guarde su archivo todo listo comenzamos a mirar los computadores y ustedes vieran pues claro en una hora usted hacer un pues un plantear una preparación pues de pronto no es muy fácil y entonces habían unos que solamente lograron hacer vea les cuento lograron hacer en les dijimos que en Excel obviamente y había unos que no manejaban Excel entonces nos dimos cuenta que había una falla no manejaban Excel entonces lo hicieron como muy muy sencillo entonces hicieron rápido ahí como un cuadrito como concesiones y ya si no dice uy no pero venga esto no tiene como nada más hubo otro que si llegó hizo en la hoja de valoración colocó unos nombres ahí de jugadores pa 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 y aquí colocó así como otros hicimos composición corporal grasa no sé qué y listo y luego inventó unos números y en la otra hoja no hizo plan gráfico pero es un cuadrito así como esto unas sesiones pum 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 y digamos que no tan tan descriptivas por el tiempo sino pum pum y ya y hubo otro que nosotros dijimos wow que chévere porque tampoco se complicó sino en la primera hoja hizo como como tres microciclos ahí rápido pero así puso aquí unas capacidades pum 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 aquí unos tres microciclos no más y señaló así con X y yo wow que interesante luego de eso él ahí no él no hizo hoja de valoración sino ahí de una vez puso las X en valoraciones pa 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 y luego en otra hoja hizo así un cuadrito rápido pam pam sin colorcito sino algo muy sencillo pero bien organizado bien presentado y puso ahí fase central ta 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 el microciclo es este y ahí se veía pum la intensidad y ese fue el que quedó al final el día de hoy el día de hoy yo lo veo yo lo yo salí allá de ese club pero yo lo sigo seguimos charlando y él sigue planificando así es preparador físico tanto de equipo profesional femenino como de equipo profesional masculino o sea ha avanzado mucho y yo le sigo diciendo venga Oscar usted sigue trabajando así me dice sí claro profe no es que así alguna vez lo vi y yo ponerme a poner tantas cosas en eso todo eso no o sea eso sí usted sabe que en este tema hay que también ser muy rápido y muy eficientes y si yo me siento hacer ahí una enciclopedia entera después pues nadie me va a entender y segundo de pronto ni lo aplique o sea realmente eso no se aplica porque depende lo que les decía depende de cada semana lo que toque organizar pues toca ajustar los microciclos entonces imagínese profe usted y yo después cogiendo esas fórmulas del del macrociclo y ajuste para la otra semana y usted sabe que si usted desajusta algo ahí eso se comienza desajustar todo y cuadro otra vez fórmulas profesor ahí me daba medianoche eso ahí me daban muchas muchas horas y aquí no planificamos así y nos va muy pero muy bien y hoy en día se ven los resultados porque es uno de los equipos uy pilas ahí es uno de los equipos que está dentro de los primeros cinco puestos ahorita en el torneo profesional entonces uno dice sí si da resultados si da resultados si se aplica entonces súper bueno qué chévere vamos bien perdón se me fue la voz pero ahora los quiero hacer una invitación listo les vamos a una invitación perdón con ustedes se me fue la voz les voy a hacer una invitación bueno equipo hemos visto hasta nuestros propios perfiles se acuerdan la primera sesión donde vimos nuestro o sea nosotros nosotros como entrenadores nuestro rol hemos visto el tema de la preparación motriz hemos visto el tema de la preparación física ustedes en eso vea ya como ondulan ustedes ya están preparados para hacer sus prácticas en un equipo profesional y ojalá con el equipo profesional no con disminución con el equipo profesional porque se van a dar cuenta que de lo que ustedes tienen ya lo pueden manejar muy bien venimos trabajando incluso hasta el entrenamiento mental venimos haciendo muchas cosas bueno y ahora hoy les traigo algo que a ustedes yo sé que les gusta a ustedes de pronto yo los he escuchado por ahí y les gusta mucho ese tema y he visto que planifican también desde esa orientación y bueno entonces espero les guste el tema de hoy vamos a ver algo vamos a ver algo súper interesante vale entonces voy a aquí a presentarles a ustedes mi pantalla y voy a traerles primero un invitado un invitado claro así harto no teníamos un invitado entonces discúlpeme si de pronto el audio falla un poco pero pero aquí yo voy a tratar de hacer lo posible con la logística listo bueno vea les traje un súper invitado y vamos a hablar de geometría y matemáticas uy no profe entonces ahora ya se puso súper pesado como así de geometría no venga bueno venga vea póngale cuidado le traje aquí algunos ejemplos súper interesantes de lo que vamos a hacer el día de hoy entonces vea este súper video vea este súper video y Profe, qué pena ¿Qué? Profe, nos podría dar el link Es que ahorita se había pausado Y no se escucha nada Listo, venga, a ver Ya les voy a compartir el link Por el Gracias, profe, qué pena Por el grupo, ¿listo? Espérenme un segundito, ya les comparto el link Bueno, vamos a intentar mejorar el audio ¿Listo? Deme un segundo Que salte esta publicidad Y vamos a En la historia del fútbol Hemos visto diversas tácticas Que nos han sorprendido Algunas con tintes más ofensivos Y otras apoyándose en su defensa En la historia del fútbol Hemos visto diversas tácticas Que nos han sorprendido Algunas con tintes más ofensivos Y otras apoyándose en su defensa Todas tienen algo en común Aquellos que la utilizan Están convencidos de eso Y sobre todo El fin de utilizarlas Es acercarse a la victoria En este caso Con los triángulos La importancia es que los futbolistas Tengan distintas posibilidades de pases Y la circulación del balón sea alta Así se genera una dinámica de juego Que genera espacios Escuchemos a Bangal Y siempre jugar Delante a este jugador En este momento Puede hacer un triángulo Pero también Con otros jugadores Y por qué es importante Porque en este momento Los jugadores Tienen muchas posibilidades Para dar un paso Y por eso Jugamos con este sistema Y naturalmente Nuestra Extremos Laterales Y nuestra Delantero Y en este momento También Triángulos Y para Jugar En campo De oponente Tiene que Tener Muchas posibilidades Para pasar Y con este esquema Muchas posibilidades Para pasar Y es Nuestro esquema Contra Real Madrid Decía Johan Cruyff Que el sistema Se basa en que Todos los jugadores Formen un triángulo Con otros dos Estén En la posición Que estén Siempre un triángulo De manera que En caso de sentirse presionado A la hora de sacar un balón El futbolista Lo tendrá más fácil Para retenerlo La capacidad De mantener la posición Es muy importante En el esquema De Barcelona Decía Un jugador desorientado Romperá el triángulo Y complicará la vida De sus compañeros Más cercanos Y en definitiva De todo el equipo De este modo Se rompe el mito De que para jugar Con un sistema así Se necesitan jugadores De gran calidad técnica Se le está abriendo Un abanico de posibilidades A los jugadores Que no tienen Gran capacidad Para resolver Dificultades Al despejar La zona de rivales El jugador Solo debe elegir Bien el pase Es una cuestión Más interpretativa Que técnica Ahora bien Es insoslayable Que a mayor calidad técnica Mejores resultados Pero no es solo aquí Sino Con cualquier táctica Puesto que al fin y al cabo Dentro del campo Están los jugadores Y aquellos que lo hacen mejor Siempre tendrán Más probabilidades En consonancia con esto Podemos recordar El día que En Paradigma Guardiola Martíaz Mana Escribió Una interesante reflexión Sobre Xavi Hernández La geometría Tomaba Al español Como el circuncentro Del equipo ¿Qué es un circuncentro? Se preguntarán Es el centro De la circunferencia Que pasa por los tres vértices De un triángulo En este momento Entiendo que Sean practicentes A esto La geometría Las matemáticas Incluso las más llamadas Palabras difíciles Pueden generar Rechazo Cuando hablamos de fútbol De algo que suele ser espontáneo Y que Como gustan decir Sin demasiado secreto Pero otra vez Hay personas Que le dedicaron tiempo Además de controlar El partido De la posesión La finalidad concreta De todo esto Es viajar juntos Hacia el arco de frente Se inicia desde abajo Y en la construcción Participa todo el equipo A veces tocando Otras veces Simplemente atrayendo rivales Para que los compañeros Tengan más espacio Yaya Taure Comenta cómo Lo interpretaba Guardiola Para sus equipos Para que los compañeros Hacen el tiempo Con el juego Es tan fácil Y no es tan difícil Entenderlo como Y después Depende Depende Porque cuando la bola Comienza Siempre Tiene que ser Triángulo Siempre Tiene que ser Triángulo La posibilidad De seguir Una campaña Desde adentro Al equipo de Guardiola Comentaba Cómo el entrenador Aconsejaba A Toni Kroos Sobre la postura Correcta del cuerpo Para dar fluidez A la circulación De manera constante Pensando en el siguiente Porque no es Solo pasar Sino hay que hacerlo Con intención Y posicionarse Para la consiguiente acción Es decir Ser una alternativa Al compañero Un vértice Del triángulo Un posible Apoyo del compañero Decíamos Y que quede claro La alta circulación Del balón Es una característica clave Y para ello Hay algunos aspectos Que ayudan Uno de ellos Es tener una visión Holística del campo Es decir Cubrir el mayor campo De visión posible Cuanto mejor visión Más oportunidades De acertar los pases Obviamente Que esto se practica El cuerpo Como le decía Guardiola Kroos Tiene que tener Una postura especial Para poder ser Recepción del pase Del compañero Y posteriormente Estar en posición De dar ahora sí Un pase Para mantener Nosotros tenemos Que acostumbrarnos A dividir la cancha Como si fuera un rombo De tener siempre El posicionamiento Del cuerpo Como que si te llamamos Una línea atrás Entonces Si vos vas a recibir Un balón Del volante No puede recibir Un balón Del volante Así Porque no está sabiendo Qué mierda Está pasando atrás Sin embargo Vos le pusiste La cola Contra la línea Más cercana Por más que esté Posicionado en el medio No hay nadie atrás Ese pase Te está dando La posibilidad De tener un panorama Mucho más amplio De cancha Con visión periférica Y con posicionamiento Del rival Y compañero Que viene el balón Vos ya sabés El compañero O el rival Que te viene De este lado Los que te vienen De acá Y los que te vienen De este lado Entonces tenés Tres opciones Sin embargo Así La única opción Que tenés ¿Cuál es? La de rebotar Con el mismo hombre Que te dio la pelota Y que capaz Que ese hombre Está con marca O el que te está Marcando vos Te suelta Y le genera Un problema A tu compañero Y te ponía A veces La cinta en rombo Para que te acostumbraba A perfilarte Y posicionarte Con la línea Bueno Llegaba Le explicaba Todo eso Si bien Es de otro deporte No estaría feliz De terminar el video Sin mencionar Los triángulos ofensivos De Tex Winter Y Phil Jackson A continuación Una explicación Acerca de Los triángulos ofensivos Que nos llevaron A ganar Tantos anillos En la ESV Aquí tenemos A triangle Que se forman Down the sideline Thus We call it The sideline Triangle Notice The spacing Between the players 15, 18 feet The center Is the apex Of the triangle And he lines Up on the block With 15, 18 foot Spacing Down the sideline And from this position When the pass Goes into the post We call that The number two pass Because it's The second pass In a sequence Of passes The first pass Having been in the past From guard to To the wing And the guard Cutting to the corner On this pass We run a basic cut Corner man Makes a speed cut Down the base Wing man Makes a speed cut Over the top Weak side wing man Step fakes in And moves out Into the free throw line Area Well here we go Let's see how What we work At this time There's the screen On the weak side Open shot For every day Garden Two points Here we go again Now the triangle Formed down The left sideline Balls at the wing Trangle down The left sideline Balls at the wing Too fast Goes into the post Weak side wingman In case The wingman Make a pass To him But he passes To the post So he reverses Back out Baseline man Makes a basic cut Once again Screen for the weak side Man And the back To the ball BJ's We take a look at this How tough Is it To pick up The nuances Of the triangle Because it's System Offense You're always going to find The weakens In the defense If everyone moves the ball And as long as you take care Of yourself In the offense It'll take care Well Era algo Que quería Compartirles Aquí Con Un invitado Varios invitados No Teníamos Aquí A Luis Van Gal Si o no Teníamos A Un jugador Super importante En el tema De Del fútbol Un jugador argentino En el fútbol Mexicano Y también Teníamos A Ture Yaya O A Yaya Ture No sé Si se acuerdan De De este Super Super A mí me parecía Un super jugador Super inteligente Teníamos A Pep Guardiola También Con el tema De los triángulos Y Teníamos Incluso Esta teoría Picada En otro deporte Vean El baloncesto Con Un entrenador Que ganó Once Torneos Mundiales Once Anillos De campeón En la NBA Once Anillos Ninguno Más Tiene Anillos Que Él Entonces Ahora Resumiendo Este tema Los quería Invitar A que ustedes Apliquen Un poco La geometría ¿Para qué? Para perfeccionar La táctica En el juego Para perfeccionar La táctica En el juego ¿Sí? Este tema De los triángulos Vea que es Súper interesante Porque Mejora el posicionamiento De todos los jugadores Dentro del campo De juego Y no sé si a ustedes Han visto Ustedes han visto Que hay jugadores Que transitan Con el balón Lo llevan Para Pasarlo lo más cerca Posible a su compañero Y es un error total Porque están haciendo Un triángulo muy pequeño Entonces digamos Que vea que son Errores conceptuales Que queremos trabajar El día de hoy Y que usted tenga herramientas Para llevar a su equipo A un perfeccionamiento Táctico Táctico ¿Sí? De estrategia De posición Entonces aquí digamos Que vamos a tocar Algunos temas interesantes El primero Vea el primero Aquí yo le traigo Los por qué Los por qué Usted debería hacer Que su equipo Mantenga la posesión Del balón ¿Por qué? ¿Por qué debería hacer Que su equipo Mantenga la posesión Del balón ¿Sí? Aquí no le estoy hablando De que sea El 70 El 80 El 90% Del partido No Pero sí le estoy diciendo Que es importante Que mantenga La posesión Del balón Para mejorar Perfeccionamiento Táctico Y el dominio Del juego Primer punto Pues temas ambientales Temperatura Humedad Yo siempre me pregunté Y si alguno De ustedes Tiene mi misma opinión O tiene una opinión Diferente Lo invito A que participe Tranquilo Yo no me pregunto Por qué en esta última Fecha De las eliminatorias Teniendo dos partidos De locales En Barranquilla Con calor Y altísimo Humedad ¿Por qué no hubo Posesión? ¿Por qué no hubo Posesión? Porque incluso Nosotros llegamos A Perdón Nosotros no Porque los lugares De la selección Coloma Llegaron Hasta correr Detrás del balón Porque no hubo Este principio Básico De posesión Por temas De temperatura Y humedad Entonces no es lo mismo Que usted Tenga la posición Del balón Y que el otro equipo Corra para Perseguirlo Y para Obtener el balón A que usted Sea el que Tenga que correr Y perseguir Para recuperar El balón En unas condiciones De temperatura O humedad Diferentes Entonces cuando usted Viaje con sus equipos O cuando usted Tenga también Entornos ¿Sí? Entornos De humedad De sol De altura De frío Venga Esa es una Esa es O sea Esa es una razón Básica para que usted Mejore la posición Del balón Segundo En momentos De expulsiones O lesiones Esto es súper importante Y no sé si ustedes Se han dado cuenta Que normalmente Cuando hay un expulsado O cuando hay una lesión Automáticamente El equipo Que tenía el balón Lo cede No sé No sé por qué será Creo que es un estado mental En el que Uy no Nosotros somos 10 Ellos son 11 Entonces nos van a ganar Creo que ahí falla Un poco el tema mental Y debería ser al revés Debería ser Cuando yo tengo La posibilidad De tener el balón Así está en inferioridad Por una expulsión O una lesión Ahí es cuando yo Debería mantener la posición Ahí debería mantener Yo Y imponer las condiciones Imponer el ritmo De juego Porque si no Con 10 jugadores Persiguiendo 11 Pues va a ser más difícil No sé si algunos De ustedes Estuvieron la posibilidad De ver algunos fragmentos Del partido Este fin de semana Del PSG Contra el Marsella Y fue interesante Porque el PSG Estuvo Casi O sea Creo que todo el segundo tiempo Con 10 jugadores Pero ustedes Vieran que En el segundo tiempo Cuando Messi Bueno Claro que eran ofensivos Pero Digamos que cuando Tomaban el balón En el medio campo Lo recuperaban Ellos automáticamente Hacían posesión Increíble Que el otro equipo Tenía 11 Y se veía Que corría más Para poder lograr Recuperarlo Y así entonces Ellos controlaban El partido Vea lo interesante Del tema Tres Otra razón La tercera razón Porque ustedes En esos juegos De rondo Juegos simplificados Juegos correctivos Porque todos Esos juegos Siempre Se basan En tener el balón Así sea que usted De indicaciones De que se toque A primera intención O a dos intenciones O a dos toques Cierto Pero esos juegos Siempre se tratan De tener la posición Del balón ¿Por qué? En los momentos críticos En los momentos críticos Es importante No sé si Vuelvo y hago una reflexión Y si alguno Ustedes tienen Pues una visión Diferente Bienvenida sea No hay problema ¿Por qué En los partidos Ahora Con este entrenador De la selección Colombia Sufrimos los primeros 15 minutos Del partido ¿Por qué? No entiendo Nosotros deberíamos Poner las condiciones Pero no No Yo no veo Que haya posesión En el inicio Del juego No lo veo No sé por qué Al final No sé si ustedes Tienen mi misma apreciación Pero al final Del juego Mejoramos un poquito En la posesión Pero Pero no Igual Aprete Aprete Y ojalá Que nos salvemos Y ojalá Que no nos ataquen Entonces Ojo con estos momentos Críticos A que usted debería Entrenar a su equipo Desde la técnico Táctica Y desde también El trabajo mental A que el inicio Y el final Del juego Debe ser Control de posesión Así evitamos Ese tipo de presiones Así evitamos Esas avalanchas De ataque Así evitamos Esas zonas De riesgo ¿Cierto? Y nosotros Comenzamos a controlar El juego Entonces Esto es súper importante Al inicio Y al final O Inmediatamente Después de un gol No sé si Ha pasado O a alguno de ustedes Les ha pasado En sus equipos Que cuando nosotros Anotamos un gol O sea Nosotros somos los Que vamos arriba Inmediatamente Perdemos la posesión Claro El otro equipo Saca la mitad Del campo Pero hay unos minutos En donde perdemos La posesión Y eso no debería hacerse Nosotros después De anotar un gol Deberíamos volver A tener la posesión Siempre Esa debería ser una premisa Para los equipos Ey Anotamos gol Y la posesión Automáticamente Debe volver a ser nuestra Para que el otro equipo No 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 Tenga la posibilidad De pensar En que nos va a hacer daño O nos va a empatar Y nosotros Controlando esa posición Después de un gol Podemos seguir de largo Dos Tres Cuatro Cinco Pero no sé Si ustedes se dan cuenta Vuelvo y tomo este ejemplo En este modelo de juego De esta selección Primero no hemos anotado goles Pero cuando los hemos anotado Se nos vienen encima Entonces creo que aquí hay un error De concepto Y de modelo de juego En la posesión del balón Si alguno de ustedes Tiene una opinión Bienvenido sea Tres Cuarto Cuarta razón Para que ustedes Entrenen en sus Juegos simplificados En sus juegos De rondos En sus juegos correctivos La posición del balón Cuarto Romper el dominio Del adversario Pues es que esto es básico Cierto muchachos Cierto Nos están dominando Ey Nos está costando Recuperar el balón Nos mueven mucho De un lado a otro Nos están fatigando Que hay que hacer Romper ese dominio Cuando tengamos el balón Normalmente Que hacen algunos equipos Súper verticales Hacen unas transiciones Súper rápidas Claro Pero Dígame si esas transiciones Le van a durar Los 90 minutos No creo Entonces Romper el dominio Cuando usted rompe el dominio No quiere decir que usted Tenga un juego Súper cansino Súper pausado Súper aburrido No Pero usted puede Arrebatar la posición Si Y con su posición Hacer daño Cierto Si usted le gusta una transición Pues por una posición De pronto un poco más rápida Puede ir a hacer daño O depende De lo que veíamos La sesión anterior Y la pasa La inteligencia de juego Depende de esa inteligencia El jugador va a decir Ey venga Ellos se posicionaron rápido Pues entonces voy a tener el balón Y va a comenzar a fatigar Y a mover esa defensa Para encontrar el espacio Esto es súper importante Y además Una Una sexta Una dos Una quinta razón Para los cuales Ustedes deberían Perfeccionar El trabajo Táctico Desde la posición Del balón ¿Para qué? Para bajar la intensidad Del juego Eso es súper importante No Si por más de que Tengamos una preparación Física Espectacular Súper bien Pues bueno Ustedes saben que Va a comenzar a aparecer La fatiga un poco Entonces Van a haber momentos En los que es necesario Bajar la intensidad Si por ejemplo Ustedes estudian Alguna escuela Algún rival Que van a tener Ahí en liga de fútbol O algo Y ustedes se dan cuenta Que ellos Son unos equipos Que son muy fogosos De mucha intensidad Pues venga Una forma de contrarrestarlo No es netamente El 4-2-3-1 El 4-3-3-3 No Venga Baje la intensidad ¿Sí? Hágalos correr Pero detrás del balón Entonces aquí Ya va a comenzar A jugar también mucho La inteligencia de juego Y la capacidad De toma de decisiones De sus deportistas Si ellos están viendo Que el otro equipo Quiere poner la intensidad Y ellos comienzan A igualar la intensidad Bueno Algunos de los dos equipos Se va a fundir ¿Cuál? No sabemos Algunos de los dos Pero Si hay un equipo Que mantiene esa posesión Que tiene mucha dinámica Pero que tiene mucha posesión Del balón Pues va a ser Complejo Hacer esto Y no sé si usted Vio en el juego De semifinal De España En esa Nation League Y todos decían No España No va a ganar España Que le va a ganar A Francia Que le va a ganar Vea A punta de esto A punta de bajarle La intensidad Y bajarle A ese tal Mbappé Con esos Pases que le tenía Un tal Pogba y demás A puro vertical Que hicieron Manejaron la intensidad Rompieron el dominio Y ganaron el partido Bueno Que después Pero en la final Sí Pero Ese era un equipo Que no era favorito Y que tenía jugadores De 18 años Dentro de los Sus titulares Y un técnico Súper Súper criticado Pero vea que Ahí Ese técnico Criticado Creo que Cerró la boca De muchos Por esto Entonces vea Lo importante Aquí usted va Tiene las razones Y hoy estamos Dando las razones De por cómo mejorar Y perfeccionar El trabajo táctico Suyo y de su equipo A través De la posesión Del balón La posesión Muy bien Ahora le voy a dar Unas reglas Perdón que quedó Un poco pequeño Pero no quería Que se me escapara Ninguna regla Para que usted Trabaje la posesión Del balón Listo Entonces usted Aquí va a tener Unas reglas O va a tener Unos tips De cómo trabajar Y mantener La posesión Del balón Primero Saber cómo jugar Sin balón A todos nos ha pasado Yo me incluyo Como ejemplo Que nosotros Trabajamos mucho Rondo Y mucho trabajo Posicional Pero para la ofensiva ¿Sí? Pero ojo Dentro de ese trabajo Y a veces nos fijamos Mucho Es Donde va el balón Fijémonos también Donde no está el balón Y hagamos esas correcciones Saber cómo jugar Sin balón Es súper importante Entonces A pesar de que el balón Por ejemplo Este hacia la línea Lateral derecha ¿Cierto? Usted en ese momento Como entrenador Fíjese cómo están Por ejemplo Sus centrales Cómo está el costado Izquierdo Cómo está abriendo La cancha ¿Cierto? Eso va a ser muy importante Y por eso yo les mostraba Estos videos De Tureya Ya de cómo Se movía Había unos movimientos Tanto en el Barcelona Como en el En el En el Bayern Munich Yo les voy a compartir Este link Porque yo adelanté el video Pero el video dura Como 10 minutos Es largo ¿Sí? Y cómo por medio De esos triángulos Por ejemplo Si usted va en fase ofensiva Y su lateral derecho Tiene el balón ¿Por qué el lateral izquierdo Se le quedó? ¿Por qué los centrales Se le están quedando atrás? No Entonces usted fíjese en eso Y promueva El trabajo Y el desarrollo De la inteligencia De juego También sin balón Que acompañen Que salgan Que si el balón Lo tiene el lateral derecho El lateral izquierdo Está ya en ese momento Gritándole ¡Ey! Aquí Abra Abra Entonces Con solamente ese grito Los defensas Van a tener que abrirse Para cubrir el campo Porque dicen ¡Uy! Donde me hagan un cambio de frente Y aquí me cogen la espalda ¿Sí? Y allá mientras tanto Está ocurriendo algo de distracción Mientras que por este lado Está ocurriendo algo de acción De juego con el balón Entonces es súper importante esta regla ¿Cómo jugar sin balón? Dos Antes de recibir el balón Hay que saber qué hacer con él Y aquí en este invitado Por eso les traje este video Porque nos decía que La cola La espalda Debe estar hacia alguna línea Más cercana No sé si ustedes Ustedes son de los entrenadores Que a veces trabajan con cintas Que marcan la cancha con cintas Hacen cuadrados O hacen Más que todo Yo veo que los entrenadores Hacen cuadrados Pero vea que este jugador Nos decía que su entrenadora No hacía cuadrados Hacía rombos Juan Manuel Lillo Y Pep Guardiola Muchas veces no hacen cuadrados Sino hacen Rombos Marcan rombos Dentro del terreno de juego ¿Y esto para qué? Para que por medio de los rombos Los jugadores Se posicionen Es en las puntas Y queden en forma de triángulo No en forma de cuadrado Entonces esto Es súper importante Porque cuando queda En forma de cuadrado Si un jugador Hacemos que se pare En un vértice O en una punta Del triángulo Perdón En un rombo Si hacemos Rombos Y hacemos que un jugador Se pare En una de las puntas De cualquier parte Del rombo Él va a tener Siempre la mirada General Del campo de juego Pero cuando se para En cuadrados Él va a tener Que dar la espalda Siempre a alguna parte Del juego O a la lateral O al arco adversario ¿Sí? Y eso pues Le va a limitar Las posibilidades Por eso es que Hoy en día Vemos que tanto jugador Que tanto equipo Que sale jugando Y que el arquero Pasa a su A su A su central Y cuando el central Quiere pasar al volante Pero hay un mal Posicionamiento Vemos que ¿Eso qué hace? Pasa Y automáticamente Le están devolviendo El balón No hay progresión Usted le pasa Otra vez A su volante Seis A su volante Ocho Y otra vez Vuelve y le devuelve Al lateral O le devuelve Al central ¿Por qué? Porque tiene De espaldas La cancha Por eso Son los triángulos Tercero Posicionarse Correctamente Al recibir Bueno Unimos estas dos Es importante Tener ese panorama General Por eso La inteligencia De juego Para que cuando Se perfile Y reciba Para el balón Por ejemplo Con el pie izquierdo Pues el pie derecho Ya esté Para recibir Para hacer un pase O para driblar O conducir Cuarto Proteger el balón Cuando se esté Bajo presión Vea Si no enseñamos A proteger El balón Cuando se esté Bajo presión Por eso Los duelos Uno Versus Uno Dos Versus Dos Tres Versus Tres Son duelos Muy importantes Y ejercicios Muy importantes ¿Por qué? Porque también Nos enseñan Van a proteger El balón Si nosotros No protegemos El balón Brazos Piernas Con nuestro cuerpo Pues vamos a perder La posición del balón Ante cualquier momento De presión No vamos a saber Qué hacer Va a haber nerviosismo El jugador Y pierde la posición Quinto Antes de pasar Establecer un acuerdo Visual Esto es súper chévere Vea que a veces A ustedes Yo sé que les ha pasado Que los chicos Los jóvenes No hablan mucho Dentro de la cancha No se hablan No hable Hable Bueno pues Entonces también Tener acuerdos visuales Entonces por medio De la mirada Yo lo miro Y yo recibo el balón Y ya sé Que él ya sabe Que tiene que Filtrarse Y tiene que abrirse Porque yo lo voy a pasar Esto también es súper importante Sexto Ojo Reducir riesgos Mantener Una regla Para mantener La posición Es reducir riesgos ¿Sí? Reducir riesgos Por ejemplo Un contraataque Que estemos mal posicionados Por ejemplo Si voy teniendo La posición del balón Y voy Progresando A la ofensiva Yo sé Que mis centrales Van a ir posicionándose De la mejor manera Pero si yo Pierdo la posición Del balón Muy pero muy rápido Pues mis centrales De pronto No van a estar Bien posicionados Es cuando hay riesgos O dos Tenga la posición Del balón ¿Sí? Por ejemplo Cuando quita el balón Allá en zona ofensiva Haga daño O tenga posición Para que su equipo Se reorganice Entonces eso también Es súper importante Para reducir riesgos Siguiente Circular el balón Con velocidad Vea que aquí Estamos hablando De mantener la posición Pero no Una posición Aburrida Lenta Pausada No Vea que uno De ustedes Creo que fue Nicolás Manifestaba Que entre uno De los ejercicios También era hacer Ese trabajo De posición Pero a un toque Vea esto también Es importante Entonces comience A enseñar A que hay que Circular el balón Con velocidad Y mantener la posición Para hacer daño Pero nosotros Con el balón Mantener la posición A ras de suelo Esto es súper importante A pesar de que Nosotros entrenemos Con los deportistas Y hagamos mucho Perfeccionamiento En motor Desde la recepción Del balón En diferentes planos Cierto A aire Media altura A ras de suelo Es mejor La posición A ras de suelo Normalmente Cuando un jugador Opta Opta ¿Sí? Por hacer pases A altura Va a complicar Al otro jugador ¿Sí? Le va a dar tiempo Al defensa Y el otro jugador Pues va a ser Un poco complicado Al momento De recibir Ese paso Entonces En lo posible Hacer esa circulación A ras de suelo Incluir al portero Venga Pues claro El portero también Juega ¿Sí o no? Entonces En algún momento En el que Vayamos a tener Posición del balón Y se salga jugando O toque retroceder Para abrir espacios Para hacer que Yo puedo hacer Retroceder Y jugar con el arquero ¿Para qué? Para que vengan Y los delanteros Los volantes A presionarme Y entonces Van a dejar Espacios libres ¿Cierto? Para eso Se puede hacer La salida jugando Para invitar Al otro equipo A salir A no resguardarse Tanto Y generar mayor espacio Entonces Aquí es importante Incluir al portero Siguiente Ojo Camuflar La trayectoria Del pase Es importante Que nuestros deportistas No todo el tiempo Estén No Yo ya sé Que él Solamente le pasa Al Yo ya sé Que mi volante Solamente le va a pasar Al lateral derecho Ese pase Casi siempre es ahí Y mira Y todo el tiempo Y se posiciona Para allá Venga Hay que enseñar Al jugador ¿Cierto? A hacer giros Giros en su eje Algún tipo de regate Algún tipo de finta Para que también Camufle el pase Y también hayan opciones De sorpresa Dentro de la Dentro de la ofensiva Evitar pases horizontales Vea Ya lo hemos hablado Varias veces Varias Varias veces Acá Desde los juegos Simplificados Porque es el 3 Versus 3 Ojalá después El 5 Versus 5 Que son números impares Para evitar Hacer cuadros Esa es la respuesta Para evitar Hacer cuadros Y más bien Hacer triángulos Ya lo dijo Vea Aquí ya lo dijo Luis Vangal Ya lo dijo Tureya Ya ¿Sí? Triángulos Triángulos Entonces Evitar hacer pases Totalmente horizontales Para eso son los triángulos Para siempre tener Esa doble amenaza Ese doble pase O ese pase filtrado Adicional Es importante Cambiar frecuentemente El frente de ataque Que es que si vamos Por la derecha Por ahí van a finalizar No No sé si alguno de ustedes Utiliza estas palabras Que normalmente las utilizamos Y es ¡Ey! ¡Dele la vuelta! ¡Dele la vuelta! ¿Sí? Es buscar esos cambios De orientación Porque todos sabemos Que la defensa Siempre va a vascular ¿Sí? Siempre los La defensa Si estoy atacando Por la derecha Los defensas Van a venir a recargarse O todo el equipo Que está defendiendo Se recarga Sobre ese costado Entonces Hacer esos cambios De posición De Esos cambios de frente También van a ser Muy pero muy buenos Porque van a tener Espacios libres ¿Cierto? O oportunidades De progresar En ese espacio Que no está cubierto Por eso es importante Los triángulos También Ojo Para mantener La posesión Del balón Mantener la posesión Del balón Hay que discernir Las situaciones Uno versus uno ¿Cierto? Siempre brindar La confianza Y la motivación A nuestro jugador Que puede pasarlo ¿Cierto? Que él tiene la capacidad De regatear Al defensa Pero pueden haber Momentos en el que Nos damos cuenta Que definitivamente El defensa Es súper fuerte Es más rápido Entonces venga Pues hagámosle Superioridad numérica Por medio de la posesión ¿Cierto? Hagámosle un dos Versus uno Y salgamos de ese problema Y pasémoslo O dos Pues venga Mantengamos la posesión Del balón Y busquemos otras alternativas Pasar y desmarcarse Esto es una regla clave Esto es una regla clave Y yo sé que ustedes Lo trabajan mucho Perfeccionamiento táctico Pasar y desmarcarse Pero no es desmarcarse Como loquito Si correr allá Por toda la cancha A ver por dónde Dónde está libre No Es paso Y miro la posición De mis compañeros Y busco un triángulo O busco abrirles Una doble línea De pase En donde haya Un espacio libre ¿Sí? Pero si yo voy A mí me ha pasado mucho Que yo le digo Ey desmárquese Y ese jugador Se va Por ejemplo De ser volante Por la izquierda Se me va hacia la derecha Y él mismo va y se marca Con un volante defensivo Del otro equipo No No corra como loquito ¿Sí? Busque Usted pasa el balón Mira el espacio libre Y abre unas diagonales Unos triángulos Donde usted pueda ir Al espacio libre Y pueda allí recibir el balón ¿Sí? Pero no vaya y se esconde Yo Otra crítica Que tengo Muy constructiva Muy pero muy constructiva Es la siguiente No sé si alguno de ustedes Me la refuta O tiene otro punto de vista ¿Por qué los delanteros De la selección Colombia En sus clubes Brillan Que quería Veía esa Esa discusión Y son súper Y entonces Yaduán Zapata Llegó a los 100 goles Y Borré Está marcando Diferencia mucho En el Frankfurt A pesar de que no ganan Pero él marca Mucha diferencia Morelos Marcó este fin de semana Venga pero Sí Luis Díaz Marca diferencia Pero Llegan aquí Hijo de pucha Ni un gol Yo pienso que es Que es el modelo De juego Es el pasar Y es marcarse Yo no sé si ustedes Ven a Dubán En Italia En medio de los dos centrales Todo el bendito partido Todo ¿Sí? Y por qué Yo creo que no O sea yo creo que allá Hay espacios diferentes Él se mueve Él tiene la libertad De incluso irse a la raya Recibir ¿Cierto? Y por qué aquí Independientemente El nombre Al nueve Lo tienen allá Metido peleando Contra dos centrales Y son dos centrales No importa el nombre Que sea Falcao El que metan No importa Por qué lo queman así Porque no le dan La posibilidad De pasar Y desmarcarse En triángulos Y moverse En diferentes zonas No Es que como tiene A un lado Un carrilero Al otro lado Al otro Él tiene que quedarse ahí Pues claro Es que nunca va a meter gol Excepto que le hagan Un super pase O que haya una equivocación O haya alguna jugada aislada No sé si ustedes Opinan lo mismo que yo Pero yo pienso que Aquí el talento sobra Y los jugadores sobran Lo que pasa es que veo Que hay cositas Que en el posicionamiento Táctico Que están utilizando No son correctas En mi opinión personal Y esto vea Pasaría y desmarcarse ¿Sí? Y tres Y la última La última regla Para mantener la posición Es tener paciencia A veces nuestros jugadores Son super fogosos Super super fogosos Entonces venga Espere Tenga paciencia ¿Sí? A veces Pero esa paciencia Tampoco así aburrida Metódica No Vea que aquí Una de esas es pues Imprimir velocidad Pero si de pronto Tenga paciencia Entonces toque el balón Venga Paso aquí Paso allí Paso aquí Paso aquí Con paciencia Pero voy progresando Voy haciendo un pase Por ejemplo Solamente a un toque Dos toques Eso me va a dar Mayor velocidad De desplazamiento Del balón Y voy a romper Esas líneas Quería no dejar Muchas reglas Entonces vea Que de mucho Pensar Y consultar Y consultar Algún tipo De teoría Pero más que todo En la práctica Que he podido tener En equipo profesional Consideraría Que estas son Como las Las reglas Que nosotros Como entrenadores Deberíamos tener En la posesión Del balón No sé si ustedes Opinan Que alguna De estas reglas No se están dando En la selección Colombia Para mí Varias Para mí Varias No se están dando Y yo creo Que ese no es Un tema De que es que El jugador Que es que No llamo a tal Que es que No llamo a cual No importa el nombre Aquí hay talento Yo veo que es más Este tipo de cosas Que no están funcionando Al igual que estas ¿Qué opinan ustedes? Ahí como para romper Un poquito El hielo ¿Qué opinan ustedes Aquí con esta última fecha? ¿Creen que si está pasando eso? ¿O creen que Es otra cosa? Brian ¿Qué opinan? Bien crítico Fresco Profe pues En cierta forma Yo estoy de acuerdo De lo que usted decía De Duván Zapata Porque pues yo Yo lo pensaba igual De que pues El estilo de la Atalanta Y tanto el estilo Como los compañeros Son diferentes A los que se encuentran En la selección Y acorde a lo otro Pues veo que Que vamos a la selección Colombia Juega mucho Como a A respetar al rival Y no como a querer Atacarlo Entonces Se espera mucho Y por eso es que Pronto el equipo contrario Siempre tiene el balón Siempre tiene el balón Y lo único que hace Colombia Es a recuperar el balón Querer salir con transiciones rápidas O sea No maneja No controla el juego Por más de que Este digamos Acá en Barranquilla Siempre tilda jugar Con un Con un respeto Creo que eso va más Del modelo de juego Que tiene Reinaldo Porque con Beckerman Fuera el equipo que fuera Colombia iba siempre Hacia adelante Atacar Atacar Y A diferencia Bueno entre Falcao Y Dubán Que no tienen Tanta libertad arriba Porque Son delanteros Que Que si o si Tienen que estar allá Porque si se salen De Digamos De su zona Entonces Es como Si fuera algo malo Que entonces Llegan a las críticas Y dicen que para eso Está el funcionamiento De Santos Borre Que juega un poco más atrás Pero entonces No los dejan Como mover Sino que estén Anclados en una sola zona Dentro del campo Brian Estoy totalmente de acuerdo Con el análisis Que hace aquí Nuestro 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 entrenador Y nuestro coach de fútbol Estoy totalmente de acuerdo Y si ustedes recuerdan Hagamos memoria De dos cosas Quienes han salido Figuras en las últimas fechas Incluso hasta Desde la Copa América Han salido figuras Bueno En la Copa América Yo creo que Un punto aparte Fui Luis Díaz Eso es un punto aparte Pero de resto Digamos que a nivel general Salen figuras Nuestros jugadores Que no son del medio Hacia arriba Sino que son del medio Hacia atrás Si está saliendo Mucha figura Ahí En los En los En los partidos Si no debería ser De las figuras De estar arriba Si o no Eso uno Entonces veamos Lo que es Desde el punto estadístico Si Las figuras O los O los O los deportistas Mejor calificados Son los del medio Hacia atrás Y dos Hagamos memoria De Por ejemplo Ese Falcao Cuando estaba En su máximo esplendor Y brillando Y golear En la selección Venga Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Falcao No O sea No se la pasaba Ya metido Yo me acuerdo Que él Había momentos En el que Regateaba Se juntaba Y llegaba Por algún lado Y remataba O O hacía Diagonales Y llegaba Al final Finalizaba Pero no estaba Allá parado Allá Allá Pelé De ese codo Y darse codo Contra dos No es fácil O sea Yo sé que ustedes Lo han vivido Y ustedes Dirigen en la raya A sus equipos Y eso no es fácil Tres Hay unos videos Hay unos videos De pronto Les voy a compartir Ese video En donde le preguntan A Thierry Henry Cómo jugaba En el Barcelona Y Thierry Henry Tenía la orden O sea Era la orden No era que lo quisiera hacer Es que le tocaba hacerlo Que él Estaba en el centro En medio De los dos centrales Y cuando Iniesta o Xavi Tuvieran el balón Él tenía que irse Automáticamente A una raya ¿A cuál? La que escogiera La que él viera En donde podía Tener la posibilidad De juego Él tenía que irse A la raya Entonces Cuando él se iba A la raya Obligaba un central A irse Y por eso Xavi Xavi O Iniesta Tenía la posibilidad De hacer juego central Y tenía un tal Messi por algún lado O a un tal Ronaldinho Por el otro lado Ellos tenían La posibilidad De hacer diagonales Hacia adentro O en su defecto Tenían la posibilidad De jugar un poco Por las bandas Thierry Henry Se salía Entonces Obligaba a algún central O al menos A los centrales A separarse un poco Así los obligaba Un poco Había un juego interno Y cuando Thierry Henry Ahí lo Lo menciona Y muestran Un gol de él Varios Muchos goles Que hizo ahí Pero cuando Ya el equipo Estaba Construía Y ya estaba Llegando A la zona A la línea De área Thierry Henry Tenía que Luego de abrirse Cerrarse Lo más rápido Que pudiera Y entonces Mostraban Como por un lado Por ejemplo Ronaldinho Regateaba Comenzaba A centralizar Hacía un super pase Y de repente Por algún lado Estaban los dos centrales Y por algún lado Como un fantasma Siempre aparecía Thierry Henry Por al lado Por detrás De esa zona diagonal Y comenzaba A meter muchos goles Así O habían desbordes Polas laterales Donde Thierry Henry De pronto ayudaba Pasaba el balón Y Thierry Henry Se centralizaba De una vez Y mucho gol De cabeza O mucho gol Solamente de Finalizar ahí En la zona De juego Y si ustedes Eso no lo analizan Ahora con el Atalanta Vean que Dubán Hace cosas similares Dubán a veces Se sale Recibe el balón Pivotea De pronto No está tan centralizado Tiene obviamente Unos compañeros Chéveres Pero al final Dubán Termina Haciendo algún tipo De afuera hacia adentro Y afuera hacia adentro Y ha tenido éxito Por ese lado No sé si vieron También el partido El último de Champions Que Muriel Empezó de titular Que lastimosamente Perdieron Creo que por errores De posesión Porque le iban ganando Al Manchester United 2-0 Y Muriel Nunca arrancó A él lo pusieron De titular Como delantero 9 Pero si usted lo ve Nunca arrancó Como 9 Nunca estaba siempre Hacia un lado Estaba abriendo A los dos centrales Maguire el otro Que cuando los abren No son rápidos Cuando están Cercalarias Son Unas fieras Pero Los sacan de ahí Y no son tan fieras Y por eso El Atalanta En el primer tiempo Iba ganando 2-0 Y dominando el juego Porque habría Entonces vea que Interesante Alguien más opina Algo sobre el tema Este tema interesante Y como lo ha visto En algún tipo De equipo O en la selección En estos últimos 3 Que la próxima semana Hay otra fecha Creo que en 15 días Nicolás ¿Qué ha visto? Cuéntenos Profe, pues Para mí El problema De la selección Si es parte técnica Digamos No voy en contra ¿Técnica o táctica? No Sí No, el cuerpo técnico Perdón Ah, listo No voy en contra De rueda Porque bueno Sí Un nacional Con un buen progreso Y es un jugador Es un entrenador Veterano Pero con la selección Sí le Se olvidó eso Que hay jugadores De selección Y hay jugadores Que a veces No son de selección Digamos El planteamiento De Colombia En Barranquilla Está siendo Absolutamente Con temor A que la noche Siempre Rueda jugó En Bolivia Bueno La paz es dura Pero el temor De que De que el empate Se pierde el partido Siempre va el equipo Hacia atrás Es muy característico Que rueda Saca un delantero O algo para Para que Para la parte O meter Una parte defensiva Se vio muy característico O lo vi En el partido Contra Ecuador Que Ecuador Bueno Sí Tuvo sus jugadas El penal Que el VAR Anuló Pero cuando Entra Daniel Muñoz Sabiendo que El partido Se tiene que ganar Porque era una Clasificación No mundial Prefiere meter A Daniel Muñoz Avanzar un poquito A cuadrado Que no está mal Pero es que Colombia hace rato Está jugando Con cuadrado En medio campo Hacia arriba Está jugando Con tres de ventas Para mí No había necesidad De meter a Daniel Muñoz Sabiendo que Ecuador Ya estaba resguardando Su empate Ya estaba buscando Una situación Ya fuera del partido Un gol Una jugada Individuo Algo Bueno Vean Creo que El problema Creo yo Eso Vean Che Los análisis Y este tipo De temas Que estamos viendo Hoy Y con este tipo Como de Reglas Hacia nosotros Como entrenadores De tips Sí De posesión Del balón De control Del juego Yo indudablemente Mi sueño ¿Cuál es? Es ver a Colombia En la próxima fecha Dominando el juego Bueno Que metamos Cinco Metamos Uno O empatemos No sé Pero yo Que haría Tranquilo Dominando el juego O sea Dominando el juego Que se rompa El dominio Del adversario Que nosotros Manejemos La intensidad Que nosotros Tengamos el control En los momentos Críticos Y que manejemos La temperatura Y la humedad Que ustedes Saben que Eso también Cuesta Bueno Ahora vea Póngale cuidado A este proceso Que le traje Vea Me voy a atrever A decirles Ustedes Aplican esto Y la sacan La rompen Total Les voy a traer Hoy El perfeccionamiento Táctico Y como plantear El modelo de juego De una manera Fácil y sencilla ¿Listo? Plantear el modelo De juego Y que ustedes Logren ese Perfeccionamiento Táctico Con sus equipos Con sus equipos Voy a empezar Acá arriba A las 12 Del día Y luego voy Con las manecillas Del reloj ¿Listo? Entonces vea Modelo táctico Entonces yo les voy a hablar El modelo de juego Se construye De la siguiente manera Y yo les sugiero Que si ustedes Lo llevan Ustedes se van a dar cuenta Como los equipos Comienzan a rendir Muy bien El perfeccionamiento Táctico Se da Desde que usted Tenga un modelo De juego ¿Cuál? No sé A cada uno de ustedes Le gusta uno Habrá uno de ustedes Que de pronto Es un poquito Más defensivo Habrá alguno de ustedes Que les gusta Ir, atacar Presionar Imponer condiciones Habrá alguno de ustedes Que les gusta El equilibrio ¿Cierto? Cuando toque Defenderse Nos defendemos muy bien Pero cuando vamos a atacar Hacer daño Depende del modelo De juego que usted tenga Entonces usted primero Tiene que establecer Su modelo de juego A usted le gusta La posesión ¿Sí? Le gusta más Digamos el estilo Pep Guardiola Posesión Ataque Ahogar Posesión Ahogar Posesión Ahogar A usted le gusta Por ejemplo Otro tipo O otro estilo de juego Como el PSG En donde tiene Jugadores muy habilidosos Que rompen Que lo cogen Y eso ya saben Que van es para adelante Así sean 3 vs 3 2 vs 2 Como sea Pero van para adelante Eso Usted primero tiene que establecer Su modelo Su modelo de juego Establezca lo primero Escríbalo usted en su agenda En su libreta En su planificación Escriba Mi modelo de juego Es así Es este Es posición Posesión y posesión Y listo Ahora con ese modelo Que está aquí en el centro Que es el círculo central Usted va a comenzar A planificar Y hacer lo siguiente Va a generar Un modelo táctico Un modelo táctico Un modelo táctico Defensivo Modelo táctico Defensivo ¿Qué es? Que usted Con ese modelo De juego general Usted va a establecer Cómo quiere manejar Su defensa Así No Mi defensa Yo siempre Lo voy a trabajar Por ejemplo Con Con 4 1 4 Así voy a posicionar Mi equipo Cuando me estén atacando O voy a trabajar Con 3 4 3 No sé Usted va a establecer Un modelo táctico Defensivo Y va a comenzar A trabajar Ese modelo táctico Defensivo Luego Va a trabajar El modelo táctico Ofensivo Entonces Aquí es donde Comenzamos a trabajar Estos tips anteriores Vea Posición del balón Entonces usted puede decir Voy a tener Una posición del balón No tan alta Pero quiero hacer daño O quiero tener Una mejor posición Y tener un modelo Táctico ofensivo Por triángulos así Voy a tener Mis extremos Voy a tener Mi delantero centro Pero con la capacidad De moverse Y voy a llegar A atacar así Y así Usted tiene que establecer Ese modelo táctico Ofensivo Lo debe establecer Establezcalo Establezca primero Su modelo de juego A nivel general Luego saque En una Pues ahí En unos apuntes Muy fácil Cuál sería Su modelo táctico Defensivo Cuál sería Su modelo táctico Ofensivo Cómo quiere atacar Cómo se van a posicionar Cómo armar los triángulos Cásese con su idea Esa idea es suya Ahora ¿Qué va a hacer? Vea Luego que usted Haga estos dos ¿Qué va a hacer? Para llegar al perfeccionamiento Táctico Con su equipo Ahora va a trabajar El modelo táctico De transición Usted está en defensa Y por ejemplo Recuperó Su volante Recuperó el balón Automáticamente Cómo hacen la transición Para llegar a este modelo Táctico Ofensivo Que usted ya planificó Tiene que trabajar Esa transición Entonces Hay muchos ejercicios Y vuelvo Insisto Desde los juegos Simplificados Por ejemplo De 4 vs 4 De 3 vs 3 Con 2 laterales No sé Con esos juegos Usted puede comenzar De una vez Usted Le pasó el balón Al volante Y le dice Arranque ofensiva Y todos deben tener Ya una transición Y un papel de juego Para ir a atacar Entonces usted Va a trabajar Ese modelo de táctico De defensa A ataque Lo debe trabajar Para lograr Un perfeccionamiento Táctico Ahora Usted Luego hay que Trabaja Ese posicionamiento De defensa A ataque Ese Ese desdoblamiento Y esa rapidez ¿Cierto? En ubicar los espacios En armar los triángulos Y el jugador Debe saber Por dónde va a atacar Y demás Ahora usted Hace lo contrario Ahora usted Están en ataque Y hace rápidamente La transición De ataque A defensa Entonces Por ejemplo Usted está Usted pone unos juegos En donde Pierden el balón Y tienen que Irse rápido A posicionarse Defensivamente Y generar Superioridad numérica Sobre la zona Si usted va a trabajar En zona O marque individual O como sea Si Depende de su modelo De juego Usted va a trabajar Ahí Entonces esa transición Ataque defensa Si Ataque defensa Para que Logre Contrarrestar Esa posición Del balón O logre usted Volver a tener La posición Del balón Entonces Vea que usted Desde el modelo Táctico ofensivo Usted está ya parado En la ofensiva Usted ya va a saber Ahora Como hace la transición Ataque defensa Entonces usted ya le va a decir Vea Usted como Los dos centrales Se van a parar acá Cuando estemos atacando Si le damos la vuelta A la posición Usted ahí Va a tener líneas de pase Pero si me llega a recibir Tal delantero Tal otro Usted automáticamente Hace este movimiento Usted hace este Y de una vez Recuperamos la posición Entonces vea Lo interesante Que es este modelo Que le traigo De hacer esta planificación Luego de eso De tener su Defensa montada Su ofensiva montada Y sus transiciones Ahora monte El balón parado Defensivo Balón parado Defensivo Es importante Trabajarlo Entonces yo vi Que algunos Ustedes también Tienen ahí Unos trabajitos De balón parado Vea En algunos momentos Del entrenamiento Saque momentos Por ejemplo Para hacer este trabajo Balón parado Defensivo Entonces venga Como nos vamos A parar defensivamente Entonces yo ya sé Que usted va aquí Usted va aquí Vamos a hacer una zona así El que está libre Va a ir directamente A donde va el balón O vamos a hacer Marca individual Y vamos a dejar Dos sobrando Para que donde vaya El balón Fun esté ahí Donde va a estar El rebote Y si recuperamos El balón En nuestro rebote O el balón parado Defensivo Lo ganamos Como hago esta transición Defensa Ataquen Y pero como la transición Usted ya la trabajo Entonces ya van a saber Esas flechas Y esos jugadores Y esos jugadores Como se posicionan Rápidamente En triángulos Y van a atacar Y finalmente Haga el balón parado Ofensivo Es también importante Trabajar ese balón Parado ofensivo Para también Tener algunos Algunos A atacar Entonces usted Hace la señal Usted por ejemplo El que va a cobrar Se toca la cabeza Y cuando se toque la cabeza Ya todos saben Que vamos a hacer tal esto Si la defensa Se nos para Muy para Muy pegada Al arquero Como también Hacemos para generar Espacios Vea que hay Diferentes posibilidades Que usted va a trabajar En este proceso Nunca se le olvide Nunca se le olvide Que hay una formación En valores Este es innegociable Vea Usted de pronto Puede fallar un poquito O dentro del microciclo Vea que les voy a dar Aquí unos tips Usted puede hacer Hoy en día Se hace en el fútbol profesional Hoy en día Usted puede hacer En pretemporada Se hace Microciclo táctico defensivo Y microciclo táctico ofensivo En pretemporadas Se hace en estos dos Que es donde Usted arma el equipo O sea Usted arma el equipo Para que no lo goleen Los primeros partidos Del torneo profesional Y usted arma el equipo Para saber Cómo atacar Si o no Y luego normalmente Durante la temporada Se hacen Muchos microciclos De transiciones Que es donde Comienza uno A verse un poco Mal parado Cierto Que es donde Venga Pero si perdí el balón Aquí Me están cogiendo Mal parado acá O si yo gané Aquí el balón Estoy tomando malas decisiones Y no estoy llegando A atacar Entonces normalmente Uno en pretemporadas En microciclo táctico defensivo Microciclo táctico ofensivo Cierto Y de una vez Va haciendo ya Después las transiciones Y después va haciendo Ya trabajos de balón parado Los balones parados Digamos que ya se van trabajando Pero Que usted haga algún Microciclos Dentro de estos modelos Es súper importante Para el perfeccionamiento táctico Y en eso Siempre le digo Venga los valores ¿Sí? Que en su afán De hacer modelos tácticos Defensivos No lesionemos al rival No lo lesionemos ¿Sí? Ellos también Tienen el sueño De jugar Ellos también Tienen el sueño De algún día Ser jugadores profesionales O ellos también Tienen algún día O ellos también Ser jugadores profesionales Que viven De su salario Como nosotros Entonces Esa formación en valores También es súper importante Por eso la incluí Dentro del modelo de juego Ey Somos tan ofensivos Que irrespetamos Que Promovemos las mañas La pérdida del tiempo No Eso no se debe hacer Eso no se debe hacer Siempre haber Una formación en valores ¿Sí? Entonces Este sería Como el resumen general Que les traigo Desde La posesión del balón Mantener la posesión del balón Reglas para mantener La posesión del balón Y finalmente Organice su modelo táctico Y este sería Un ciclo de entrenamiento De modelo táctico Que usted lo pueda Variar o alternar De acuerdo A su equipo ¿Cierto? Al momento de la temporada Y lo que usted quiera trabajar Si usted de pronto ve que Fue pucha Estoy ganando 4-3 Estoy ganando 5-4 Esto es Estoy ganando 2-1 O sea Siempre me están metiendo gol Pues usted puede Pronto hacer un microciclo De transición Ataque-defensa ¿Cierto? Porque nos damos cuenta Que su ataque es muy bueno Siempre usted está ganando Por superioridad de goles Obviamente Pero le están Convirtiendo mucho Entonces puede hacer Por ejemplo Microciclos ¿Cierto? De transiciones Ataque-defensa O puede hacer microciclos También mezclados Bueno De aquí en adelante Vea que Las posibilidades Son muchas Como ustedes Lo han llevado a cabo Entonces Este era El tema Para esta sesión ¿Qué les parece? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya habían visto este ciclo? Pues profe Ya Pues si Teníamos de pronto Alguna idea Pero verlo así En manera de ciclo No Pero si Como tal En modelo de juego Eso Súper Entonces Con esto Les traigo Cómo lo Lo aplicamos Si yo lo aplica En equipos profesionales Y uno puede ir trabajando Por eso En fútbol Yo sigo insistiendo Hablar de un macrociclo Es complicado Porque ustedes Entienden la temporada ¿No? Se nos lesiona Un central Se nos lesiona Tenemos viaje aquí Tenemos que arreglar Ahora se nos desajustó acá Entonces uno tiene que estar Muy Muy dinámico En su planeación Y por eso Trabajan los microciclos Y de esta forma Podemos trabajar Microciclos tácticos Incluyendo todo Lo que hemos traído ¿No? Inteligencia de juego Condición física Condición técnico-táctica Depende de los juegos Que tenga Desarrollamos Esos microciclos Entonces Super Ahora con esta última Diapositiva Que usted Tiene ahí Y que ya usted La tiene montada En el En el Moodle Yo ya monté Esta presentación Ya el Moodle Está super listo ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Vale? Para la siguiente sesión ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir Continuando Con Nuestro Excel ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar Les voy a mostrar Aquí tengo un Excel De ustedes Vea Tengo varios Entonces por ejemplo Hablamos el de Ángel Vea Para la siguiente sesión Le voy a hacer aquí La tarea Ángel Vea Y ustedes Por favor Pongan cuidado Para la siguiente sesión Aquí en entrenamiento Específico ¿Listo? Va a incluir Los modelos ¿Listo? ¿Dónde? Pues si usted quiere Aquí en entrenamiento Específico De pronto Por acá al final ¿Listo? Los va a incluir Entonces usted va a incluir Al menos mínimo Va a incluir cuatro ¿Cuáles cuatro va a incluir? ¿Sí? Va a incluir El modelo táctico Defensivo ¿Listo? Defensivo Va a incluir El modelo táctico Ofensivo Vea ¿Sí? Va a incluir La transición Defensa Ataque ¿Listo? Y va a incluir El opuesto La transición Ataque Defensa O de acuerdo A la presentación O si usted tiene Otra propuesta Pero va a incluir Su defensa Su ofensiva ¿Sí? Aquí está defensa Aquí sería Ofensivo Defensa Ataque Defensa Ataque Y ataque Defensa Eso es lo mínimo Que usted Yo sugiero Si usted tiene Otra modelo Pues bienvenido sea Pero sugiero Que usted lo debería aplicar Y dentro Esta es la primera actividad Vea Uy cuánto me demore Ahí No profe Usted pone actividades Muy complicadas Bueno no se vea O si usted quiere Puede colocar aquí Un subtítulo Y puede colocar aquí Por ejemplo Modelo de juego ¿Sí? O puede colocar Perfeccionamiento táctico No sé Como lo quiera poner ¿Listo? Como usted lo entiende Y le quede bien chévere Y le puede cambiar Ahí un color Vea Súper Entonces este es el mío Listo Así 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 Daría que haría Aquí en el plan gráfico Esa es la primera actividad ¿Listo? La segunda actividad ¿Cuál es? Va a abrir una columna ¿Cierto? En la hoja sesiones Y va a colocar El modelo Va a colocar El modelo O el perfeccionamiento táctico Entonces vengo aquí A la sesión Y por ejemplo Yo la quiero colocar Aquí en donde dice Entre contenido Entre contenido Y zona de entrenamiento Voy a colocar una Vea La inserto Y la voy a colocar aquí O modelo de juego O perfeccionamiento táctico Como usted lo quiera poner ¿Listo? Y aquí En las sesiones Que usted ya planificó Vea Aquí están las indicaciones Va a agregar El modelo que corresponde O al que va a entrenar Por ejemplo Vea Voy a hacer esta sesión Vea Aquí dice Juego por banda Desde mitad de cancha Yo veo Que podría ser Una transición Defensa Ataque Porque es juego por banda Juego por medio De cinco Versus cinco Para recuperar En zona Para superar zona cuatro Entonces veo Que sigue atacando Contraataques rápidos Uy vea Le pegué Ángel Le pegué Vea Le hice la tarea Le pegué ahí Y enfriamiento Juego simplificado Cinco Versus cinco Eso es Entonces vea Que me estoy dando cuenta Que es ataque Entonces le podría hacer Transición defensa Ataque Aquí por ejemplo Puede ser otro Vea Centros en los costados Entonces aquí puede ser Balón parado Ofensivo No sé Si me ocurre a mí O Si Dice que centros Entonces me imagino Que yo centro Para atacar No centro para defender Entonces ofensivos No sé Y usted va a comenzar A identificar Si tiene que arreglar Aquí algún tipo de sesión Hágalo Por ejemplo Yo veo Aquí Hay un compañero Que tiene varias sesiones De preparación física De HIIT De entrenamiento Me imagino que aquí Va a tener que Ajustar un poco Las sesiones Por ejemplo A esto A juegos polivalentes O algún tipo De juegos de ataque O defensa Para que aquí Pueda colocar El modelo de juego Eso sería Vea Modelo de juego Y lo vamos a incluir Y ya Esa es Vea Le doy guardar Le voy a dar guardar Y le voy a enviar Este archivo a Ángel Y le voy a decir Ángel Ya le hice la tarea No mentiras Ángel Ya va a sumer Si ya tiene aquí Ya el ejemplo Ya es súper fácil Fácil o difícil La actividad En esta actividad Usted se va a demorar Veinte minutos No se va a demorar más Fácil o difícil Bien o no Está fácil Probe Está sencillo Probe Sí, está bien Está súper fácil Está súper fácil Sí, la verdad Eso Eso Y entonces usted ahí Ya va a tener Dentro del plan gráfico Va a tener Motricidad Preparación general Eh Coordinativo Técnico Táctico Y hasta el modelo De juego Lo va a tener Dentro del plan gráfico Y luego en las sesiones Usted va a tener Intensidades Va a tener juegos Va a tener entrenamiento mental Y va a tener hasta el modelo de juego A desarrollar Luego de esto Va a ser muy chévere Porque luego de esto Vamos a estudiar Su plan de entrenamiento Con las gráficas Que vamos a hacer al final ¿Sí? Que le quede un sistema De entrenamiento Por eso se llama Sistema Que le quede un sistema De entrenamiento Usted va a mirar Del volumen de entrenamiento Cuánto le ha asignado Al trabajo Por ejemplo De 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 Ofensivo Cuánto defensivo Cuánto a las transiciones Y cuánto a balón parado Y usted se va a dar cuenta Cómo usted ha compuesto El entrenamiento Y qué le hace falta Entonces usted dice Uy no He trabajado mucho defensivo Y por eso Creo que en defensa Estoy un poco mal Entonces usted va ajustando Y todo eso Se lo va a mostrar Por medio de gráficas Facilísimo Esto aquí es súper fácil Súper muchachos Excelente Preguntas Dudas No profe Ninguna Listo Muy bien Entonces Así damos por terminada La sesión Mil gracias por su tiempo Gracias por estar aquí Yo veré Esos trabajos Dentro de ocho días Al día de hoy Nos vemos dentro de ocho días Por acá Entonces yo veré Bien chéveres Con modelos de juego Si tiene que ajustar Las sesiones Ajustelas un poquito Que las que Si usted pone Modelo de transición Y allá por ejemplo Dice Despejes Pues no Si Tiene que ir ya Todo de la mano Y listo Háganle pues Muchas gracias Sí profe Gracias Profe Hasta luego Adelante